¡Hola! Bienvenidos al Olímpico de Múnich, partido de la Copa de Europa, Ida, cuartos de final de la temporada 87-88. El Bayern de Múnich, con un auténtico equipazo entre otros, con Jean-Marie Paff en la portería, con Aumentarler y también con Mark Hughes, se enfrenta al Real Madrid con el arbitraje de Paolo Casarín en un partido con unas condiciones meteorológicas ya lo ven complicadísimas. Mucho frío en la capital bávara, vamos a ver si el Real Madrid es capaz, en el conjunto de Leo Benjáquer, ahí tienen con el once inicial, de conseguir un resultado importante que le pueda valer para el encuentro de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Un Real Madrid con un once muy ofensivo, con Emilio Butregueño y también con Hugo Sánchez en la punta de ataque y la presencia en banda tanto de Mitchell como de Rafa Martín Vázquez. Todo preparado, Rodrigo Marcial, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya partidazo en Olímpico. Así es, partidazo sensacional entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid que nos engloba en esos cuartos de final de la temporada 87-88 con un Bayern de Múnich que tiene como gran novedad la presencia en el banquillo de Jupp Heynckes y en la delantera un jugador galés llamado Mark Hughes, cedido por parte del FC Barcelona en el que no triunfó y por eso iremos contando su historia en este Bayern de Múnich que intenta conquistar la Copa de Europa por cuarta vez. Están prestos y dispuestos para disfrutar de un gran partido europeo de Copa de Europa y la primera oportunidad en lanzamiento al palo para el Bayern. El Real Madrid ya lo tiene en la primera acción de ataque del conjunto alemán con el Real Madrid que ya está buscando rápidamente la contra. Es Emilio Butregueño abriendo el campo hacia el perfil izquierdo para Hugo Sánchez. El disparo, Diego, con la izquierda. Atrapopaf. Ya ven, primer minuto de partido. Ocasiona la portería del Real Madrid. Ocasiona la portería del Bayern. El temporal evidentemente no obliga a hacer grandes cosas, obliga al Real Madrid a tener muchísima conciencia de que el Bayern de Múnich tiene un arranque muy fuerte en este tipo de encuentros con jugadores de tremendo talento, caso evidentemente de Lothar Matthaus que es uno de los jugadores con Agüenthaler, símbolo de este Bayern. Ahí la falta que le señala a Hugo Sánchez precisamente sobre el capitán del conjunto alemán y ya ven la nevada intensa sobre el Olímpico de Múnich con muchísimo frío. Ahí ven la cara de Gordillo y con el pelo prácticamente todos los jugadores nevados, literalmente nevados. En este Olímpico de Múnich, inaugurado en el 72 por los Juegos de la ciudad y que desde luego tenía el Real Madrid una visita. Si ya era complicada con el Bayern, pues fíjate con estas condiciones. Ahí está Lothar Matthaus preparado para golpear ese balón, buscando de nuevo, yo creo que comentando con el asistente el tiempecito que está haciendo. Sí, llega Lothar Matthaus, un jugador importantísimo también en la selección alemana y que posteriormente se iría al Inter de Milán. Cuando ahí estamos viendo, bueno, algunos problemas, parece que en la bota y un jovencísimo Jupp Heynckens. Ahí está Jupp Heynckens en el banquillo del conjunto alemán, efectivamente jovencísimo ahí. Su primera etapa en el Bayern como entrenador. Tenía Andreas Brehme, lateral izquierdo también, importantísimo de la selección alemana y que parece que tenía algunos problemas con los tacos. Bueno, pues todo preparado, todo listo. Lothar Matthaus va a golpear ese balón buscando la portería que defiende Paco Bullo. Sigue la nevada intensa sobre el Olímpico de Múnich en este encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Un clásico entre dos grandes, grandes del continente. No tiene frío, ahí se remanga Lothar Matthaus. Las mangas del colegiado, el italiano Casarín, da el ok. El balón directamente a la barra, golpeó ahí en Rafa Martín Vázquez. Recupera el propio Matthaus para Aubenthaler. La apertura hacia la parte izquierda y ahí directamente hacia los dominios de Paco Bullo. Atrapa el guardameta del Real Madrid, ya oyen. El ambiente es absolutamente infernal. Totalmente, a pesar de que es cierto que las gradas están bastante separadas del terreno de juego. Siempre con el Real Madrid, aquí es donde se empezaba a forjar esa rivalidad entre los dos clubes. Con un ambiente terrible en Múnich y en el que el Real Madrid también espera, sobre todo, cargarse de valor para ir a la vuelta con garantías. Ahí la apertura de Tendillo. La pone para Rafa Martín Vázquez entrando ya por banda derecha. Levanta la cabeza, Rafa la pone al centro para la aparición de Gordillo. Podría cortar de nuevo el centro del campo del conjunto de Jupp Heykens. Está Mark Hughes atrapando ese primer balón, tocando en el centro del campo. De espaldas retrasando para Coel. Coel de nuevo a la izquierda. Para Hans Kluber. Ahí está Hans de nuevo para la aparición de Coel, buscándose uno contra uno, defendiendo el Real Madrid de nuevo prácticamente con todos sus futbolistas. Era puntito ahí de recuperar Michel. Se lleva la pelota ya en banda derecha, dejando en cortito para Rafa Martín Vázquez. Quiere el Real Madrid echar mano de la contra. Volvió de nuevo a cortar Lothar Mataos. Como siempre, con mucha presión en esa línea del centro del campo. Sí, el Madrid dominando bien ahora el partido, intentando llevar la pelota al terreno de juego con tranquilidad. Mientras que el Bayern elabora un futbol más directo, más típico del futbol alemán. Con una idea clara de arrinconar al Real Madrid en los primeros minutos. Muy agresivo Lothar Mataos. Con muchísima presión en todas las líneas del campo. Y habrá que ver la evolución también de Margius. Como decimos en su temporada cedido por el FC Barcelona. Donde no triunfó bajo la dirección de Terry Benavos. De nuevo el envío de Lothar Mataos. Ahí la ha buscado de nuevo a Rafa Martín Vázquez. Vuelve a recuperar de nuevo Mataos. Ahora el empujón de Rafa Martín Vázquez. Muy claro lo vio el colegiado italiano. Sí, con Aubin Vázquez. Ya ha tenido ahí su primer rifirrafe. Recupera de nuevo posición el colegiado italiano que ya percibe de nuevo el balón en juego. Ya la tocaba Hans Pliubert para Knack Pader. Hacia la banda derecha para Eder. Real Madrid ya estamos viendo. Emilio Butragueño y Hugo Sánchez ejerciendo esta primera línea de presión. Pero de momento sin arreglar demasiado. Situados ahí justo en la línea del centro del campo. Incluso a veces un poco más atrás. Ahora de espaldas es Wolfhard. Tiene que dejar de nuevo para la línea defensiva para Eder. Ahí está Eder Norbert. Dejando y moviendo en línea defensiva para Nash Wader. Metido la línea para la aparición de Aubin Vázquez. Sale de nuevo Mark Hughes de espaldas. Jugando de momento mucho de espaldas. Sí. Tratando de abrir el campo, ¿no? Un juego muy británico. El de Mark Hughes. Clásico 9 que intenta arrastrar a la defensa. Y luego Aubin Vázquez. Él te llega por detrás. Creatividad para Lothar Mataus. Que en esta época era un jugador evidentemente mucho más rápido. Con muchísima más calidad ofensiva. Termina su carrera siendo libero. Pero ahora desde luego siendo un jugador fundamental. Ahí viene Michel. Metiéndose de balón para Emilio Butragueño. En la semiluna de la área grande. Recupera de nuevo el conjunto alemán. Quiere salir el Bayern en estos primeros minutos. De este encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Disfrutando desde el Olímpico de Múnich. Un auténtico partidazo. De nuevo Nash Ways. Abriendo hacia la derecha. Cuidado que viene de nuevo el ataque. Va a salir al corte José Antonio Camacho. Ahí está Camacho esperando. También llega la ayuda de Rafa Gordillo. Es Flick. Tratando de ganar línea de fondo. Ahí quería forzar el saque de esquina al final. Se le acabó marchando la pelota. Será banda. Para el conjunto que dirige Leo Benhacker. Ahí vemos a Camacho y también a Gordillo. Que bajaba en la ayuda. Y mientras en la línea de banda ya lo ven. Tratando de acumular nieve. Afortunadamente parece que ha dejado de nevar. Como sí que lo hacía en los primeros 3 o 4 minutos del encuentro. Sí, sí. Muy clara la idea también del Bayern. Dando muchísima presencia a sus defensas. Es que tienen una clara tendencia ofensiva. De hecho termina la temporada Flücker con 6 goles. Andreas Breme con 3. Y Agüenthaler con 5. Eso habla de la presencia arriba de su zaga. Que es bastante importante en este Bayern. Y ahí del trabajo de Michel y de Gordillo. Bajando también mucho el defender. Ayudando a los dos laterales. Tanto 80 como a Camacho. Con la salida de Bullo. El intento ahí de Eder Norbert. El balón de nuevo la frontal para Coel. Agüenta Coel de nuevo la apertura. El centro de Eder de primera. Bien tendillo. Qué sangre fría tendillo ahí. Entre 3 jugadores del Bayern la pone para Michel. Aguantando ahí de espaldas. Ahí es la presión que tiene mucho más arriba. Sí, ahí Michel tiene muchísimos problemas. Están guardando más las espaldas de Chendo. Porque sabe que por esa zona el Bayern tiene muchísimo peligro. No solo con Andreas Brehme. Sino también con Pluk. Es muy complicado que el Real Madrid en estos primeros minutos tenga la posibilidad de lanzarse hacia arriba. Un Bayern que llegaba a esta Copa de Europa sin encajar en la ronda de cuartos de final. Ningún gol en Múnich. Y siendo uno de los grandes favoritos para llegar a la final. Ahí tienen el banquillo del Real Madrid con Leo Benjáquer. Se le ha ido perfectamente pidiendo calma y tranquilidad. El contexto de este partido los holandeses y los alemanes no se llamaban nada bien. De ahí que Leo Benjáquer tuviese más ganas si cabe de ganar al Bayern. Y además pocos meses después ganaba en Alemania la Eurocopa Holanda. La Eurocopa de Rijkaard y compañía de Van Basten. Se la ganaba a los alemanes. Lo cual era un año bastante negativo al fin y al cabo para el fútbol alemán. La final de la Copa de Europa era en Stuttgart. Fíjate, todo se juntaba. Bueno, pues ahí tienen a Paco Boyo después de ese balón que le dio Tendillo. Yo creo que haciendo caso a Leo Benjáquer, ¿no? De pidiendo calma, de tranquilidad. De no entrar en el juego del conjunto alemán. Al que ya vemos desde luego presionando muy arriba y prácticamente. Tratando de que los hombres del centro del campo no puedan manejar. Como es el caso de Milan Jankovic. Al que veíamos prácticamente tocar ahora mismo en su primer balón en el centro del campo del Real Madrid. El jugador serbio. Procedente de la estrella roja moviendo de nuevo. Ese balón directamente atrás para el guardameta alemán y tiene una Paf. Dejando ya en línea defensiva para Eder Norbert. Ocupando ahí el lateral. La presión de Hugo, pero de momento muy tímida. Dejando en cortito para Hans Plüger. En línea defensiva para Uwenthaler. De espaldas de nuevo. Recibiendo ahí en cortito Wolfhard. Bueno, la llegada de nuevo desde atrás del capitán de nuevo Uwenthaler. Y esa caída, vamos a ver, que señala el colegiado italiano. Ahí está la protesta de Juan Antonio Camacho. No está nada de acuerdo con la entrada ahí de Wolfhard. Y Uwenthaler cada vez que sube es un auténtico peligro. Y la potencia con la que sube Uwenthaler es brutal. Y ahí el Real Madrid sufre muchísimo a la hora de intentar frenar esas acometidas del Bayern. Que tienen Andreas Brehme, un zurdo tremendo en los lanzamientos de falta. Más opciones. Y bueno, veremos a ver con quién es capaz de lanzar este lanzamiento. Está ahí Nashways, de momento preparado. Dorsal 5 del Valle para buscar la portería. Es el lanzamiento directo. Lo tiene Norbert Nashways sobre la portería de Paco Buillo. Quizás intenta un toque en corto para que toque alguien desde detrás. Exactamente no tiene espacio para el golpeo. Y ahí está el disparo con la izquierda. Directamente a la barrera. Se anticipó ahí perfectamente el futbolista del Real Madrid. De nuevo el balón suelto. La pelea Hughes. Ahí de espaldas de nuevo Mark Hughes. Ahora en el centro del campo el despeje de Mitchell. Ahí no hay nadie en que la va a buscar Hugo Sánchez. Voy a recuperar de nuevo el Bayern dominando estos primeros minutos de partido del encuentro de Copa de Europa. Camino del 12. De esta primera parte. Y será de nuevo Panda. Bueno, el disparo era durísimo de Andreas Bremer. Salió muy rápido. Chendo que se caracterizaba también por salir siempre en las faltas rápido para bloquear el lanzamiento. Un sprint corto tremendo, ¿eh? Sí, sí. El de Miguel por la Chendo. Cuidado que viene Coel. De nuevo buscando un control. Y un jugador del Bayern tumbado. Coel dando ganar línea de fondo. Aquí bien se marchaba. Y Chendo precisamente. Y vamos a ver qué señala el coleccionado de nuevo la bronca en el Olímpico de Múnich. Señalando esa falta del lateral derecho del Real Madrid. Está colocando. No deja el Bayern nada de tiempo, ¿eh? Colocando solamente el lugar. Y es de nuevo Coel el encargado de colocar. Y tiene buenísimo Emilio Butragueño también Rafa Martín Vázquez. El envío con la izquierda. El balón a la frontal. Segundo palo. No encontró la portería de Paco Bullo. De nuevo con muchísimo peligro. Llegando siempre el Bayern en estas acciones a balón parado. Ahora la llegada de Eder Norbert. Lo tienen recuperando. Posición en el lateral derecho. Y ya hemos visto dos llegadas. Recordemos que hemos visto un balón al larguero en el primer minuto del partido. Tiene mucha potencia ahí el Bayern de Múnich. Wolfgang llega muy bien de primeras de cabeza. Y siempre buscando la segunda jugada. Y el Real Madrid va a tener muchísimos problemas. Porque en centímetros el Bayern en potencia gana. El Madrid tiene quizás más talento. Pero es difícil, ¿no? No logran pasar del centro del campo en estos primeros minutos. Ahora la falta sobre Manolo Sanchis. Que señala el colegiado Pablo Casarín. El italiano y ahí está. José Antonio Camacho. Un poco entrando en calor todavía. Porque llevan casi un cuarto de partido. Pero el frío muy, muy intenso. El balón con la pelota de Camacho. Mandando los suyos arriba. El golpeo con la izquierda. Buscando ese perfil izquierdo. Y ahí protegiendo sin problemas de nuevo Nashwaite. Para el guardameta. Otra auténtica institución. Sí, también estaba Raimon Aumann. Otro guardameta en esta plantilla del Bayern. Que jugó algunos partidos. Y que desde luego. Bueno, pues forman parte de este elenco. Un Bayern que con esta línea de tres atrás. Con dos carrileros. Como puede ser el caso de Andreas Bremme. Por la izquierda. Y por la derecha también. Con la presencia de Flüger. Con mucho recorrido. Ahí vemos pegado a la banda. Y ese es el Bayern típico, ¿no? De siempre. Con un aumentar liderando. Como en el medio centro. Con muchísima calidad. De nuevo Wendtaler. Ahí lo tienen. Con el brazo de capitán. Tratando de repartir el juego en el centro del campo. La apertura hacia la izquierda. Para la presencia de nuevo de Flüger. La pone para Wendtaler. Entrada por detrás. El Michel. Pues quedado muy encima también del partido. Prácticamente cualquier contacto lo señala. Dejando jugar muy poco. Volvió de nuevo a pitar la falta ahí de Michel sobre Wendtaler. Y de nuevo otra oportunidad. Bolón parado para el conjunto alemán. Va a tener otra oportunidad. Vamos a ver si en esta ocasión. O tan por el disparo. Se acerca. Se matao, sí. Sí. Se matao todo el que parece que coge la responsabilidad. Es ya para un diestro. Sí, se acerca un poquito breve. Pero no le va a dejar. Sí, no, no. No da la impresión. Efectivamente ahí. El Michel colocando la barrera. La distancia bastante lejana, ¿eh? La barrera. Sí, sí, sí. Ahí está matado. Se le dispara con la derecha. De nuevo golpeó en la barrera. Salía ahí mordido. Después de que golpeara en Rafa Martín Vázquez. Fíjate dónde está Butragueño. Sí, Butragueño intentando de recuperarle. De robar ese balón. Y ahora tratando de salir Hugo Sánchez al suelo. Cuidado que puede aplicar ahí la ventaja. No. Ahí falta. Salía bien el Real Madrid con mucha velocidad a la contra. Llega la patada. Se queja el mexicano ahí por detrás. En el gemelo izquierdo. Para evitar eso. La contra del Real Madrid. Partido muy difícil para Hugo Sánchez. Tiene que recoger la pelota muy lejos. Y ahí el Bayern no va a tener ningún problema. Agüenthaler, tanto arriba como defendiendo, entra con dureza. Mírate, Bremen, cómo protestas. Sí, la Bremen ahí. Esos pantalones tan característicos de la época. Charlando con los jugadores del Real Madrid. Tan característicos y tan arriba. Sí, sí. Especialmente los de Andrea Bremen. Bremen que jugó en el Zaragoza. También. Sí. Ahí sigue atendiendo a... Vamos a repasar cómo llegaban tanto el Bayern como el Real Madrid. A estos cuartos de final de la Copa Europa. Era sin duda la eliminatoria estrella. El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern. Así, bueno, el Bayern tuvo primero un enfrentamiento fácil frente al CSKA de Sofía en la primera ronda. Luego el Real Madrid venció al Nápoles en la 87-88. Primera ronda al Nápoles y ojo porque claro, eso era un enfrentamiento realmente duro. Luego ganó al Oporto, el Real Madrid. El Bayern al Neuchat, el Chamax, suizo. Y ya llegaba a los cuartos de final. Desde luego un camino más complicado para el conjunto blanco. Era una Copa Europa donde, evidentemente, jugaban los campeones. Y, evidentemente, pues prácticamente había rondas. Ya en los cuartos de final, bueno, pues un enfrentamiento de este nivel entre el Real Madrid y el Bayern. Sí, mucho temor al PSU Vindhoven de la época. Sí. Y luego también equipos muy importantes, caso del Estagua de Bucarest, que tenía a grandes jugadores. Y al Benfica, que también llegaría a la final. Bueno, el gesto serio de Leven Hacker ahí, tomando asiento en el banquillo madridista. Saliendo desde la línea defensiva de nuevo Nash Weiss. Adelantando, ganando metros. Ahí empezó a peseñar Hugo Sánchez. Y, afortunadamente, recuperado de ese golpe para Spiugger. Atrás para Eder Norbert. Ahí quiere salir Eder Norbert. Vuelve, o intentaba aparecer de nuevo de espaldas, Mark Hughes. Y la falta de Manolo Sánchez, o del propio Mark Hughes. Sí, este propio Mark Hughes era. Se la pitaron cuando trataba de proteger de espaldas. Y anticipó perfectamente el jugador y el defensa del Real Madrid, en este caso, Manolo Sánchez. Sí, discreta la aventura de Mark Hughes fuera de las islas. Un año en el Bayern, un año en el Barça. Primero en el Barça, luego cedido al Bayern. Terry Benavos quería hacer de él la pareja con Gary Lineker en el Barça. No triunfó. Lo cedieron al Bayern. Tampoco. Seis goles en 18 partidos. Y volvió al United, donde toda una institución. Y sí triunfó con Alex Ferbus. Que empezaba precisamente en el año 86. Y se lo llevó a Old Trafford de vuelta. Un Mark Hughes, que tiene una anécdota curiosísima en el año 88. Jugó dos partidos en un día. Primero con Gales y luego con el Bayern, o al revés. Pero fue bastante curioso cómo sucedió aquello. Dos partidos en un día, fíjate. Cuidado ahí la llegada. Bien protegido. Echendo el balón para Paco Bullo. Y luego hay quejas del calendario. Eso te iba a decir. Dos partidos en un mismo día. Sí, sí. Y fíjate cómo se hacía el calendario entonces, ¿no? Que ponían un partido a la selección de Gales y jugaba luego el Bayern. Bueno, curioso, mamá. Ante todo. Bueno, ahí la entrada clarísima. Ahí el agarrón para evitar ese regate en corto tan característico de Emilio Butragueño. La falta de Flick. Y ya se levanta de nuevo Butragueño. El cedpe poco a poco se va poniendo mejor. Se va diluyendo. Esa nieve que hay en el rectángulo de juego de este Olímpico de Múnich. Pierde la pelota ahí. Cuidado, Hugo Sánchez. Se intentaba y se la roba bien al capitán Aubenthaler. Aparece Rafa Gordillo. Dejando hacia la izquierda. De nuevo para Rafa Gordillo. Tocando de primera. Ahí la está pidiendo Milan Jankovic. Qué bien. Michel para Jankovic. Jankovic golpea ese balón como puede. La quiere bajar Hugo Sánchez. Primera acción donde el Real Madrid de verdad está tocando la pelota en el centro del campo. Abriendo para Miguel Porlanchendo. Ahí estaba Echendo el recorte. Ahí en las manos. Ahí de Coel. Muy, muy claras. Sí, eso parecía en la entrada. El Real Madrid por primera vez en el partido ha logrado combinar con un poquito más de tranquilidad y meter presión al Valle. Ahí viene Michel. Cuidado de la frontal del área. Bueno, la apertura de Michel para Echendo. Puede llegar al centro. El centro de Echendo muy abierto. A la frontal el disparo para Jan Maripaf. Bueno, primera oportunidad ahí. Tienen a Rafa Martín Vázquez. Y la estirada de Jan Maripaf para abortar la primera llegada con cierto peligro del conjunto de Leo Benhacker. Sí, con este terreno de juego es una muy buena opción los disparos desde lejos. Martín Vázquez ahí jugando entre líneas, dejando a Jankovic también en el enganche. Un Jankovic que tampoco fue, hablábamos de Margius, pues algo parecido en el Real Madrid. No llegó a desplegar todo lo que se esperaba. Y el Real Madrid, bueno, pues al menos se ha sacudido en estos cinco minutos un poquito de la presión del Bayern. Gatschweiss, de nuevo la apertura en esa banda derecha para la llegada de Flick. El centro de Flick. Bien ha salido ahí. De nuevo Tendillo buscando la contra. La pone para Rafa Martín Vázquez. La pide ya también Milan Jankovic. Vamos a ver si Tendillo es capaz de salir de ahí. No recupera Uventhaler. Cuidado que se viene el Bayern. De nuevo Flick. Va a tapar Rafa Gordillo. Tiene que aguantar. Esa banda es la peor. La que peor está sigue Flick. Y al final forzando el saque de esquina. El último en tocar Rafa Gordillo. Y el saque de esquina para el Bayern de Múnich. Ahí tanto Gordillo como Camacho. Y sin posibilidad de hacer sus subidas por la banda. Lo va a tener muy complicado. Y un nuevo córner donde el Bayern tiene muchísimas posibilidades siempre. Vamos a ver ahora si el Real Madrid logra frenar este lanzamiento. Ahí está el mío de Kohl. El remate de cabeza. Sin problemas ahí. Paco Bullo. Y bueno pues llegó otra oportunidad. De nuevo a Balón parado. Ahí tienen a Mark Hughes. Remate clásico ahí de Mark Hughes. Se encontraba un poquito lejos para intentar darle fuerza con la cabeza. De ahí que para Bullo no tuviese ningún problema. El cuero de nuevo dividido en el centro del campo. Va a recuperarlo de nuevo el Bayern. Otra vez. Max Weiss para Andrea Breme. Ahí arrancando desde el perfil derecho. Tiene Uventhaler en cortito. Sigue Breme. Cuidado que puede sacar el látigo con la izquierda. Él dispara con la derecha. Y cruzado. Sin problemas. Para la portería de Paco Bullo. Para tener mucho cuidado porque evidentemente si le dejan avanzar en cuanto vea el mínimo espacio va a buscar el disparo. Ahí hemos visto una vez más la facilidad que tiene Andrea Breme para disparar desde lejos. No lo ha hecho como decías con su pierna favorita. Pero desde luego un jugador importantísimo. Muy bien ahora Mark Hughes dándose la vuelta. Recuperando y rápidamente la pone para Cole. Cole aguantando. El disparo con la derecha de Cole. Paco Bullo. Buena oportunidad de nuevo para el 10. Ahí tienen. Con la derecha. Y bueno la estirada no muy ortodoxa de Paco Bullo pero protegiendo muy bien ahí con las dos manos. Y con el césped de esa pelota. Ahora hay una falta. Sí. De Hugo Sánchez sobre Eder Norbert. No da respiro este Bayern al Real Madrid. No, no. No da respiro. Desde luego el Real Madrid tiene que intentar tener un poquito más la pelota porque el Bayern con los balones largos tiene mucha superioridad. Aquí vemos como Butragueño está prácticamente solo contra el mundo. Y Mark Hughes cuando recibe de espaldas tiene muchísimo peligro. Ahí abre el juego a todo el ataque del Bayern y tiene muchas posibilidades de marcar. Camino del Ecuador. Camino del 23 de esta primera parte. De momento sin goles. Dominando el Bayern de Múnich en este encuentro de la Copa de Europa en estos cuartos de final. En la ida. Todo evidentemente quedará pendiente lo que ocurre en Santiago Bernabéu. Sí, la verdad. Pero ahí que ha tenido call ahí sus más o menos con Hugo Sánchez. Ganando tiempo Hugo Sánchez. No le ha gustado nada la acción al jugador del Bayern. Pero desde luego el Real Madrid está teniendo muchas dificultades. El Bayern con más tranquilidad. Aunque insiste con este juego directo que el Real Madrid tiene que intentar controlar un poquito. Ahí cuidado al salto. Bueno, vaya encontronazo que han tenido ahí tanto Wolfgang como Rafa Martín Vázquez. Moviendo de nuevo Eder Norbert dejando para Lothar Mataus. Ahí está en la línea del centro del campo. Mataus dejando de nuevo en cortito para Eder Norbert. Eder aguantando buscando algún compañero desmarcado. Lo encuentra de nuevo en la izquierda con Mataus. Levanta la cabeza Mataus. El balón peligroso a la frontal del área. Quiere dejar atrás de nuevo para Lothar Mataus. Recupera el Real Madrid que puede montar la contra. Viene Hugo Sánchez. La pone a la derecha para Michel. Michel ya en campo alemán. La pide Mille Butragueño por el centro. Sigue arrancando Michel. Tiene que esperar y pisar la pelota. Vamos a ver si es capaz de salir de esa línea de presión. Tenía encima de la col. Y la pone para Rafa Martín Vázquez. Que viene al espacio por detrás del central. Aparece Mille Butragueño. Cuidado. Viene el 7 del Real Madrid. Que bueno el regate al suelo. Y ojo ahí Butragueño que se puede hacer daño. Y la falta. Se regate en seco. Posible prácticamente de parar. Sí. La primera vez que Butragueño ha conseguido recibir la pelota. En lo que más le gusta. Pegado ahí cerca del área. Buscando el recorte. Y ahí es donde el Bayern va a sufrir muchísimo. Hay Butragueño a los centrales del conjunto alemán. Les puede hacer muchísimo daño. Y por eso la única forma de pararla ha sido esta. Muy bien también Martín Vázquez. Ahí le pisa la espalda. Sí. Ahí Eder Norber. Le pisa justo ahí al final de la espalda. Donde la espalda pierde su nombre. Sí, sí. Aquí en esa toma lo vamos a ver mucho mejor. Primero la patada es a la altura de la rodilla. Ahí lo vamos a ver. Sí, ya le había hecho falta. Y luego ya pues remata la faena. Y luego pasa por encima de él. Entonces el asistente como no lo ha visto. Ahí está. Es que clásico del regate. ¿Qué quédate? ¿A dónde le tira la patada? El recorte. A la rodilla izquierda. Ya ves aquí. Sí, la imagen no se va a parar. Pero ahí justo le pisaba la espalda. Bueno, buena oportunidad ahora para el Real Madrid. De parar un poquito las acometidas del Bayern. Y de ganar un poco de tiempo. Después de que en los primeros minutos el Bayern ha sido mejor. Ahí vemos a Ben Hacker. Con ese gesto tan característico. Diciendo, bueno, es lo que hay, ¿no? Cara de circunstancias como el que está esperando en la cola del médico. Tampoco... No tiene muchas simpatías aquí en Alemania. Por el izquierdo del italiano. Con una sonrisa lo arreglan todo prácticamente. Sonríe y dice, venga, venga, palmadita. No pasa nada, no pasa nada. Sí, que jugo Sánchez esos que va a disparar, ¿eh? Sí. Vamos a ver el mexicano. Ahí lo tiene. Braz en jarra. Pierna izquierda adelantada. La barrera solo que coloca dos hombres. Ya Maripa viene. Venga, Venga, Sánchez el disparo. Una especie de centro chulo. Sí. Y buscando el segundo palo. De nuevo meter el centro con la derecha. El disparo. Y de Emilio Butragueño, fuera. La tuvo el buitre. Qué bien aguantó. Y sin dejarla caer a la media vuelta la enganchó con la derecha. Buscando el mismo palo de la portería de Jan Maripa. Bueno, una doble aproximación del Real Madrid. Centro suave, desde luego, no iba a ser de Venga. Venga, Sánchez. Iba a lo que sucediese ahí dentro del área. Y muy bien Butragueño sacando ahí un remate de la nada. Cuidado que viene el centro de Matau. Bien Paco Bullo. Porque ya estaba Wolvard. Preparado para enganchar ese remate de cabeza. Intención llevaba al centro de Sion. Sí. Matau con total libertad en este Bayern. Moviéndose por todos lados. Y llegaba ahí muy bien Paco Bullo. Y ahora parece que el Real Madrid ha estirado un poquito las líneas. Y que se siente más cómodo con la pelota, desde luego. A ver si aparece este hombre. El 10, Milan Jankovic. Para manejar el puero ahí en el centro del campo. Porque las dos veces que ha aparecido el Real Madrid lo ha notado. Viene de nuevo la carga Rafa Martín Vázquez. Tiene campo por delante. Aparece Butragueño. Balón para el buite. De nuevo la espalda. Cuidado. Peligro. Qué intención tenía. Quería asistir ahí a Hugo Sánchez. Que entraba absolutamente solo en el punto de penalti. No sé si intentó disparar o vio a Hugo. Yo creo que el pase era para Hugo. Además, ahí pillamos el gesto, ¿no? De Emilio Butragueño. Se está entonando el Real Madrid. Sí, le cayó con la pierna izquierda. Ahí es donde flojeó la opción. Pero una vez más, la visión de juego de Martín Vázquez siempre sensacional. Como se desmarca Butragueño se conocen desde hace muchísimos años. Y ahí el Bayern entre líneas sufre muchísimo. Ahí golpea Jan Maripaf. Camino del 27. Este encuentro de la Copa de Europa. Al salto de cabeza de nuevo Michel. Para Rafa Martín Vázquez. Ahí no hay falta. Dice el colegiado italiano. Aguantando. Dejando en corto para el capitán. Para Manolo Sanchís. Con campo. Con terreno por delante. Aguanta Manolo. La pone para Michel. Michel a punto de perder ahí. Estaba muy encima. De nuevo Matau. Y el que aparece es el Aupenthaler. Al corte de nuevo Rafa Martín Vázquez. Sigue Aupenthaler. Tratando de despegar el juego de ataque del conjunto alemán. Para la solida en la derecha. Velocísimo. De nuevo Flick. El centro de Flick. Se perdió por línea de fondo. De volvía tapar el Rafa Gordillo. Es una bala. El lateral derecho del Bayern. Flick tiene muchísima velocidad. Y por la derecha. Están sufriendo tanto Gordillo como Camacho. Y eso que hoy no están teniendo mucha presencia ofensiva. Y tienen que guardar las espaldas. Y pitillo para Levenhacker. Para tranquilizar un poco el ambiente. Para entrar en calor yo creo. Sí, sí. Golpea ya Paco Bullo. De nuevo la pelota en juego en el Olímpico de Múnich. De cabeza y la buscaba. Emile Butragueño de nuevo aparece Aupenthaler. Manejando todo el centro del campo. También saliendo ahí desde la línea defensiva. Y eso más de saque de banda para Miguel Porlanchendo. Que tiene ahí a la izquierda es Hans Pflüger. Y Chendo mandando a los hoyos que adelante en líneas. Bueno, por lo menos se ha quitado esa presión de encima. De los primeros minutos. Sí. Ha dado un par de sustos con la llegada de Hugo. La llegada de Emile Butragueño. Y parece que se ha difuminado. O sea, en ese aspecto ha difuminado un poco la presión y el control que tenía el Bayern en el centro del campo. Se ha quitado el arranque del Bayern de encima. Que ha tenido muy buenas oportunidades. Y ahora el Real Madrid ha enseñado muchas de sus virtudes a la hora de atacar. Con sobre todo Martín Vázquez en el enganche. Y los desmarques de Emile Butragueño. Y el Bayern ahora ha obligado a reaccionar. Viene Nash Weiss de nuevo. Arrancando con mucho espacio por delante. La pone a la izquierda para la llegada de Pflüger. Y en Chendo de nuevo al corte para mandar ese balón por línea de fondo. Será saque de esquina. Ojo también en las sesiones a balón parado. Sí, con Pflüger y Flick. Los dos carrileros en ese 5-3-2 convertido muchas veces en 3-5-2 del Bayern. Ahí es donde tienen que colaborar mucho las ayudas a Chendo y a Gordillo. Porque si no, el Bayern va a irse hacia arriba siempre. Vamos a ver Mataus de nuevo. Mataus de nuevo en esta acción. Balón parado. Preparado para golpear. Ahí va el envío muy cerradito. Primer palo. Bien Bullio. Bien situado. Ahí Paco Bullio. Sus balones son muy complicados. Porque cualquier mínimo toque acaba entrando. Pero ahí estuvo muy seguro. Y de nuevo la figura de Jupp Heynckens. El banquillo del Bayern de Múnich. Como jugador. No se sintuía que años posteriores. Ojo. Ahí intentaba ir complicado. Tres etapas en el Bayern. Estaba ahí Hughes. Mark Hughes el remate de cabeza. Sí, por arriba Mark Hughes. Siempre muy bien. Y decimos un Jupp Heynckens que acabaría entrando al rival esa noche en el Olympio de Múnich. Y además... Diez años después. Eso es. Consiguiendo logros muy importantes. Sí. La Copa Europa en el 98. Diez años. Y tres etapas como técnico del Bayern. Jupp Heynckens como jugador. Sobre todo forjó su leyenda en el Borussia Mönchengladbach. Que vivió además una eliminatoria también con el remate en Europa. Estaba espectacular. Media hora de juego en el Olympio de Múnich. De momento sin goles. Se ha quitado de encima, como decíamos, la presión en el Real Madrid. Este encuentro de ida de la Copa de Europa en los cuartos de final. Ya ven qué ronda tan complicada. A estas alturas de la competición. Va a mover de nuevo Hugo en el saque de banda. No. Va a dejar para que sea el lateral derecho. Va a aparecer por ahí Chendo. Y lo tienen. Secando también un poco el balón. Y parece que para un poco la nieve. Vemos como hay un poquito más de... Se ve un poquito mejor el césped. Eso ayuda a que el Real Madrid tenga... Para su juego sea un poquito mejor. Y que no esté la pelota tan deslizante sobre el terreno del juego. De nuevo saliendo Nashway desde línea defensiva. Dejando para... Eder Norbert. Ahí puede haber faltas. Sí, la señala de José Antonio Camacho. Así que no, que sea la jugada que vería en continuación. Que tocaba balón. Bueno, la falta ahí para el 3 del Real Madrid. Para el gran José Antonio Camacho. Moviendo de nuevo. Buscaba ahí de espaldas. Aumentar el cuidado que sale a la contra con velocidad. Milan Jankovic. La pone para Emile Butragueño. Dejando en cortito. Se repliega el Bayern. Aparece Rafa Martín Vázquez. Tocando con el exterior. La pone para Hugo. De nuevo para Martín Vázquez. Metiendo ese balón a la derecha. El desmarque para la presión de Michel. Que bien aguanta Michel. Ganando línea de fondo. Llega al centro de Michel. Muy corto. Jan Maripaz. Atrapa para el Bayern. No había salido. Quizás la pelota. Muy rápido. La forma de replegarse del Bayern. Enseguida ya estaban los 10 hombres. Defendiendo la jugada del Real Madrid. Y ahí es muy complicado. Michel en velocidad lo va a tener muy difícil. Con el lateral del Bayern. Que ya ha demostrado que sube con muchísima velocidad. Hans Plüger. A punto estuvo a recuperar ya el Real Madrid. La pone Koch de nuevo. En juego. Ahí tiene una call. El envío con la izquierda. Larguísimo. Ahí no hay absolutamente nadie. Directamente a los dominios de Paco Bullo. Que la pone ya de primera con la derecha. Para que inicie jugada el Real Madrid. Ahora retrasado ahí Milan Jankovic. No lo veo demasiado claro. Y decide jugar para Paco Bullo. Para que este seguramente golpee el largo. Ganando su tiempo Bullo. Consciente del lugar donde está el Real Madrid. Y de cómo está la eliminatoria para el conjunto blanco. Desde luego marcharse con un empate de este entorno. Es muy importante. Quedando pendiente evidentemente. Claro. El partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Ahí está el envío de Echendo. Cuidado que se la come el central. Que viene Milo Butragueño. Se la comió Nashway. Sigue el buite. Sigue el buite. Reparición mental. Cuidado la caída de Butragueño. Cayó Butragueño dentro del área. Las protestas. Del 7 del Real Madrid. Pero no. El colegiado italiano no señala nada en esa caída. De Milo Butragueño dentro del área. Bueno pues. Se plantaba solo. Desde luego ante la portería. De Piaz. Pero. Bueno. Habría que verlo mejor. Las protestas de Butragueño eran claras. Difícil ¿no? De observar desde ahí. Una jugada muy rápida. Entraba muy bien de nuevo. Milo Butragueño con ese desmarque. Que ya sorprendido en un par de ocasiones. A los centrales del Bayern. Viene de nuevo Hugo. Aguantando. Esperando la llegada de Michel. Michel. Regate en corto. Al suelo. Ahora sí. Ahora sí señala la falta. Paolo Casarín. Sobre Michel. Se la falta sobre la centrocampisa del Real Madrid. Vamos a ver Mataos si va a recriminarle algo. Ahí está Martín Vázquez. Yo creo que le reclamaba al colegiado a la jugada anterior. Y Mataos ahí. Vamos a ver. Esta es la entrada sobre Michel. Que parece que ahora es muy evidente. Sí. Es de Breme al final. Andrea es Breme. Y Butragueño le está dando a la jugada anterior. Y el colegiado como siempre decimos. Unas sonrisas. Lo arregla todo. Sí. No le dice nada. Pero bueno. Ahí queda. Ahí vemos de nuevo la acción de Michel. Lo que no vemos es caída dentro de la área. Rodrigo. La otra repetición no. La realización alemana prefiere obviarla. Vamos a ver ahora el Real Madrid qué opciones cuenta. Puede pegarle desde lejos Hugo Sánchez desde ahí. Puede intentarlo también Jankovic. O quizás soltar por una jugada de estrategia. Esta ya la ha puesto 3-2. Sí. Bueno, es falta primero de Mataus antes de... Sí. Luego yo veo que Breme ya está cayendo. Sí, efectivamente. Sí. Y ya cuando entra Andrea es Breme ya. Andrea Pichin está tratando de esquivar. El colegiado esperando que se recupere con mucho diálogo. El colegiado italiano. No sabemos muy bien en qué idioma. Pablo Casarín se entenderá mejor con los jugadores del Real Madrid. Aunque igual no opta ahora por guardar un poquito las formas. Y fíjate. Sí, están los accionados del Real Madrid en el Olímpico de Múnich. Ahí es una de las esquinas recluidas de este estadio animando a los suyos en este encuentro de Copa de Europa. Bueno, parece que Mitchell se recupera afortunadamente. 35 ya de partido. Incluso Mitchell podría optar por el lanzamiento. Tengo un poco lejano, ¿no? Ahí deja Gordillo la jugada ensayada. Tocando el primero a Hugo para Butragueño. Quería dejar pasar para la llegada de Rafa Martín Vázquez. Era buena la pizarra, pero no acabó de salir al conjunto madridista que ya se dedica a defender el envío de Andreas Bremen. Cuidado, peligro. A la derecha la está pidiendo Margeux. El balón para Margeux. No ha sido capaz de controlar ese envío. Y ahora el balón va a ser para el Real Madrid. De nuevo Mitchell para Martín Vázquez. Y ahora el balón va a ser para el partido de Rafa Martín Vázquez. El envío a la frontal para Hugo Sánchez. Quería prolongar de cabeza para la llegada ahí en segunda línea de Emilio Butragueño. Atrapa de Yamaripaz. Y el golpeo en largo con la pierna derecha. Otra vez vuelve a animar de nuevo sobre el Olímpico de Múnich. Con una meteorología complicadísima en esta noche de Copa de Europa. Andreas Bremen a punto de robarle ahí a Rafa Gordillo. Se le marcha el control y el balón por línea lateral. Será de nuevo balón para el conjunto de Leo Benjáquer. Van cayendo los minutos de esta primera parte. Camino del 37 de momentos síngoles. Con frío, frío, mucho frío. Sí, sí, desde luego. Pero el Real Madrid ahora en los últimos 10 minutos ha logrado sacudir un poquito la presión del Bayern de Múnich. Está teniendo mucha más oportunidad. Está más igualado, ¿no? Sí, sí, en el medio centro y muy bien la presencia también de Jankovic y de Martín Vázquez en el centro del partido. Ahí está la apertura de Emilia Jankovic. Ahora escorado Hugo Sánchez que tuvo que saltar ahí para dejar ese balón para Rafa Martín Vázquez. De nuevo atrás para Rafa Gordillo. Tocando para Jankovic, que viene de primera para Rafa, que bueno la intención intentaba ahí también dejarla pasar delante de Aumentale. Remilia Butragueño pierde el Bayern. Ojo, Jankovic que se duerme. Gordillo, fíjate cómo entran los alemanes, ¿eh? Cómo van, cómo muerde el conjunto de Jupp Heynckens. El balón atrás directamente para Manuel Sánchez y este para Paco Bullio. No puede ser tan lento ahí, ¿no? No hay espacio, no hay tiempo literalmente porque es que se echen encima como lobos. Sí, no puedes intentar jugar con tranquilidad en el centro campo, pero fíjate la presión que siempre tiene, sobre todo haciéndola muy bien Andreas Breme, que ya ha provocado muchas circunstancias. Y vamos a ver si por las bandas, ¿no? Que tenga un poquito más de oportunidad. Ahora sube un poquito Chendo por la derecha. Falta de gol clarísima. Le tiró un caño, le ha volvido la falta ya. Y cómo se levantó Hugo Sánchez, ¿eh? Clásica manera de levantarse de Hugo. Siempre con ganas de hacer esas chilenas, ¿no? Aunque sea en ese momento. Ahí el centro de Miche se quedó muy corto. Recuperando de nuevo Cole. Metiendo ese balón arriba. Para la aparición de Hans Plüger. Este para Lothar Mataos. Tocando de primera para la llegada de Andreas Breme. Ahí está el centro de Andreas Breme. Cuidado, peligro. La llegada de Cole en banda izquierda. Salía a defenderle Chendo. Ganando línea de fondo del centro de Cole. Eso va a ser córner. Córner para el Bayern. Muy bien defendido ahora por Chendo. El Bayern se planta enseguida con futbolistas en el ataque. Así que veremos a ver otra vez en la estrategia. Con un gran peligro. Con el jugador uno de los más bajitos. Mataos. Es el que desde luego siempre tiene la opción para dar estas jugadas con Andreas Breme. Bueno, pues va a haber saque de esquina. Camino del 39 ya prácticamente de partido. Va a golpear ahí Lothar Mataos. Esta acción a balón parado. Aguantando. El colegiado que ya le dio el ok. Ahí va el envío de Lothar Mataos. Muy cerrado. Ese balón se colaba en la portería de Paco Bullo. Que a contrapié prácticamente tuvo que meter el puño derecho. Para enviar de nuevo el balón a saque de esquina. Saca con el puño. Era peligrosísimo casi el gol olímpico de Mataos. Que le pega magnífico la pelota. Viene de nuevo Mataos para el envío. Ahí el golpeo con la derecha. Atrás de muy cerrado. El balón que queda suelto. Vamos a ver si es capaz de despejar Emilio Butragueño o no. El balón para Hans Kliuk. El disparo. Gol. ¡Til Bayern! En el olímpico de Múnich. El tanto de Hans Kliuk. Para dejar 1-0 el partido. Bueno, la forma en la que el Real Madrid pide el fuera de juego. No sabemos muy bien si está en posición reglamentaria. Quizás algún jugador del Real Madrid no entiende bien la forma en la que... O la entiende tarde. Que el equipo se arrastra hacia arriba. Y ahí es donde yo... Sí, sí, sí. Y es... Echendo. Echendo. El que sale tarde. Exacto. Echendo sale tarde y posibilita la acción. Donde se queda totalmente vendido Paco Gullo. Imposible para el Real Madrid. 1-0 en la estrategia. Y cuando contra el Bayern fallas a la hora de arriesgar y tirar todos los jugadores arriba. Cuando hay alguno que se descuelga, el Bayern te pilla. Bueno, pues el tanto del lateral izquierdo de Hans Plüger. Hablábamos precisamente de esa temporada donde el Bayern con tres defensas con una capacidad notadora realmente increíble. Bueno, pues ha llegado el tanto de Hans Plüger. Cuidado el buitre. El disparo golpeó la espalda de Eder Norbert. El balón que le cae de nuevo a Martín Vázquez. Qué bueno el recorte de Rafa en el lateral del área. Y puede haber unas manos de Flick. Pero no señala Paolo Casarín. Y balón de nuevo para el conjunto alemán. Bueno, 1-0. De momento arriba el conjunto de Jupp Henckens. Ganándole este Real Madrid. Este encuentro de ida de la Copa de Europa. Temporada 8-7. 8-8. Vaya entrada de Echendo por atrás. Vaya entrada de Echendo sobre Wolfhard. Y bueno, ya vemos que es más espectacular que otra cosa. Si es verdad que hay barras de suelo. No levanta porque tiene nada la pierna. Sí, cae muy fuerte al suelo. Pero bueno, sí que iba por la pelota. Llega tarde. Y también por, bueno, después del 1-0 quizás una entrada más de rabia que de otra cosa. Hablabas de Hans Plüger que marcó seis goles esa temporada siendo defensa. Lo cual es de una manera muy influyente en el juego del Bayern por arriba. Y ahora el Real Madrid yo creo que le viene mejor a esperar al descanso. Porque el Bayern está entrando con mucha fuerza. Andreas Brehme vamos a ver con lo que le gusta, ¿no? Pegarle desde ahí y va a pegar otro centro. Vamos a ver. Bueno, pues ahí se recupera Wolfhard. Viene Andreas Brehme. El envío con la izquierda. Y ese balón otra vez peligro. Se marcha por línea en el fondo. De nuevo saque de esquina para el Bayern. Bueno, como en los primeros minutos empieza a traer la oleada del Bayern. El Real Madrid se ha vuelto a replegar. El conjunto alemán se vuelve a sentir más cómodo. Y de nuevo una oportunidad para este hombre de Lothar Mataus. Que ha marcado 17 goles esa temporada. Ahí está preparado el envío de Lothar Mataus. Ahora muy abierto el segundo palo. El balón que queda suelto. De nuevo la frontal. El disparo de Andreas Brehme. Otro disparo. Se marcha fuera. Doble oportunidad para el Bayern. Y tiene el Andreas Brehme. Con ese disparo durísimo. Y ahí Camacho tratando de poner orden en la línea defensiva. Y otra vez efectivamente el Bayern creándole muchos problemas al Real Madrid. Sí, fíjate con qué potencia Andreas Brehme. Entra al balón sin ningún problema. Y le pega muy bien. Ahora la entrada muy dura. De Bernal. A ver si el central es el que persigue a Hugo Sánchez prácticamente de lado a lado. O sea, entrada de nuevo por detrás. Pero bueno, en esta época para ver una amarilla en Copa Europa tiene que ser muy clara. Sí, muy clara. Hugo Sánchez ya muy conocido en el fútbol europeo. Y desde luego el jugador a vigilar con Emilio Butragueño y arriba. El Bayern muy estudiado tiene desde luego al Real Madrid. Que va a intentar colgar la pelota. Vamos a ver. Ahí va el envío de José Antonio Camacho para Hugo Sánchez. La deja para Butragueño. De nuevo para Hugo. Vuelve a recuperar de nuevo saliendo de Der Norberg desde la defensa para dejar ese envío para Mark Hughes. A la derecha era un poquito de tranquilidad para el conjunto de Jupp Heykes. Con el 1-0 en el marcador. Ya con más templanza llevando el juego del conjunto alemán. Aunque enseguida le imprime velocidad. Viene a Uppenthaler. De nuevo la apertura hacia la izquierda y para cortar Chendo. Quiere salir. La pone para Gises. De nuevo para Chendo. Tiene mucho campo por delante. Sigue Chendo. Le persigue. Cole. Sigue Chendo. Vamos a ver si espera la llegada de algún compañero. Ganando línea de fondo y forzando el saque de esquina. Buena la carrera de Chendo. Sí, muy buena. Y a pesar de estar perseguido durante todo el recorrido. Lo ha hecho bastante bien Chendo. Y ha provocado al menos esta jugada para el Real Madrid. La pone para el centro de Mitchell. Qué buena el despeje de Yamari Paz con los puños. Ahora quiere salir el Bayern con la pelota controlada. Al final tiene que golpear el lago con la izquierda. Qué bien la baja Mark Hughes. Y qué bien prolonga. Cuidado peligro. Se voló para la carrera. Y de Flick. Pero va a llegar a los dominios de Paco Budio. Hughes en estado puro. Recibe con el pecho. Y enseguida va para atrás. Jugada Made in Mark Hughes. Muy británica. Y lo hace a la perfección. A punto ha estado de crear de nuevo una oportunidad para el Bayern. Aparece Emilio Butragueño jugando entre líneas. Perseguido por Uventhaler. Ahí está la velocidad del buitre. Muy bien, Uventhaler. Uventhaler le dio ahí tiempo a tirarse al suelo y mandar ese balón por ring lateral. Qué liderazgo tiene Uventhaler. Con qué sobriedad roba las pelotas y conduce al equipo. Jugador excepcional. Aguanta de nuevo Emilio Butragueño en la frontal. La ponía para Hugo Sánchez. También para la llegada de Raza Martín Vázquez. Recupera de nuevo el Bayern. Quiere sacar rápido. Quiere sorprender. Jean-Marie Papp. Cuidado peligro. La pone para la llegada de Lothar Mataus. El balón para Mark Hughes. Ahí viene Mark Hughes. Le espera Manolo Sánchez. Sigue Mark Hughes. Sánchez al suelo. Y ahí falta, ¿no? Dale la ventaja. Cuidado el centro. Segundo palo Bullo. Aparece Paco Bullo porque ya llegaba de nuevo Lothar Mataus. Muy bien Lothar Mataus de nuevo. Iniciando la jugada con muchísima inteligencia. Pero Hughes con problemas a la hora de regatear a los centrales del Real Madrid. Que están frenando muy bien al delantero del Bayern. La subida de nuevo del Bayern. Recuperando muy rápido la pelota. Cortaba ahí José Antonio Camacho. Ahí está Rafa Gordillo. Metiéndola para Hugo Sánchez. Se queda muy corto el envío. Recupera de nuevo el Bayern. El balón hace la parte izquierda para Cole. Defendido por Chendo. El centro de Cole. Cuidado peligro. Ahí está la frontal del área aguantando la llegada de un compañero. El gol para Eder Norbert. Dispara gol. Gol, 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 gol. ¡Eder Norbert! Quien marca para el Bayern en el 45. Cumplido prácticamente ya sobrepasado el 45 de la primera parte. Y bien aguanta ahí. Sensacional. Mark Hughes. Y cómo ve la llegada de Eder Norbert. Para batir a Paco. Voy a colocar el 2-0. Aguanta muy bien Mark Hughes. La manera en la que juega de espaldas es un futbolista tremendo. También es cierto que se quedan mirando demasiado los jugadores del Real Madrid. Tres futbolistas al mismo hombre. Tanto Jankovic como Sanchís como Tendillo. Y ahí es cuando no puedes dejar dentro del área a Mark Hughes pensar. Te va a hacer un pase de espaldas. Y se queda un futbolista del Bayern solo. Que ha sacado dos goles que pueden ser desde luego muy muy decisivos en la eliminatoria. Y mereciéndolo desde luego. Bueno pues en 5 minutos ha hecho dos goles. Yo creo que cuanto antes llegue el descaso para el Real Madrid mejor. Sí, sí. Muy tocado ahora el Madrid. Ahí estamos a Sanchís. Vaya a ver la entrada de Wolfhard por detrás. Cómo está el partido de duro en el Olímpico de Múnich. Y ahora sí la primera amarilla ya no ha podido aguantar más. El colegiado Paolo Casadín le muestra la amarilla para Wolfhard. Le pide que se tranquilice un poquito Gordillo al otro armatán. Desde luego la rivalidad entre estos dos conjuntos con Lothar Mataus. Que protagonizó aquel acontecimiento con Juanito. Que le apartó de las competiciones europeas. Pues evidentemente había muchísima calentura. Fíjate más que además le da en la cabeza a Manuel Sanchís. Le remata, le da un pelotazo en la cabeza cuando ya evidentemente el juego estaba parado. Y el colegiado había señalado la falta. Camino del 48. El balón para Chendo. La pone para Huguito. Ahí está Hugo se revuelve. Calla al suelo. Dice el colegiado que no hay falta. Sí, ojo que puede ser una buena. Puede ser una buena acción para el Real Madrid. La caída de Hugo Sánchez en la semiluna y del área grande. Oportunidad para el Real Madrid de intentar acortar distancias. Antes de que el colegiado señale el final de la primera parte. Bueno, pues falta ideal para que Hugo Sánchez le pegue con potencia. Como ha demostrado siempre. O que Michel intente la colocación. Yo creo que será Hugo. De hecho de haber provocado la falta, imagino que asumirá la responsabilidad. Y al estar tan cerca, bueno, es más para pegarle y probar desde ahí. Bueno, pues vamos a ver si es capaz el Real Madrid de acortar distancias. Colocando la barrera. Eso va a ser tener misión complicada, ¿eh? Sí. Mataos ahí charlando con Camacho. ¿De qué estarán hablando? Nos vemos luego, ¿no? Está diciendo. Para tomar un café luego. Bueno, la barrera situada prácticamente en el punto de penalti. Está preparado Jankovic muy atrás. Y sobre todo Hugo que parte con la izquierda. Le puede pegar. Ahí va Huguito. El balón a la barrera. ¡Fuera! Se pierde ahí. Por encima de la portería de Jean-Marie Paz. Curioso que intentase la colocación Hugo Sánchez. No iba nada mal, desde luego. Toca la cabeza por el salto del jugador del Bayern. Y vamos a ver si tiene una última oportunidad. Ah, ya balón parado. El envío de Michel. La salida de Paz de nuevo en el despeje. El cuero que cae en la frontal para Emilio Butragueño. Al punto de perder el Butragueño. Cuidado que puede montar la contra. El balón está prácticamente acabado. La entrada de Flick. Dice que no hay falta. El envío de Andreas Bremer. Demasiado largo. Y la salida de Paco Bullo ahí. Como se arriesgó Bullo, ¿eh? Sin dejarla caer. Cuidado lo que viene a Uventaler. La deja en corto para Cole. Cole. Prolonga hacia la izquierda para Lothar Mataos. El envío de Lothar Mataos. Vemos el remate de cabeza a Bullo. Atrapa a Paco Bullo. Y el colegiado dice que no hay tiempo para más. Termina la primera parte. De momento gana el Bayern 2-0 al Real Madrid. Goles de Prüger y Eder Norbert. Volvemos con la segunda. Estamos ya con la segunda parte en marcha en el Olímpico de Múñez. Recuerden, Bayern 2-Real Madrid 0. Con los goles en el tramo final del primer periodo de Hans Prüger y de Eder Norbert. En un nuevo achuchón, ¿no? Del Bayern, como hizo Rodrigo Marcial al arranque del partido. Y ojo a este 2-0. Porque ya es un resultado preocupante. Aunque evidentemente quede la vuelta en el Santiago Bernabéu. Muy preocupante. Desde luego, sobre todo por las sensaciones que ha dejado el Bayern de Múnich. Con muchísimo peligro en las jugadas, sobre todo de estrategia. Y en la forma en la que el Real Madrid no ha sostenido la agresividad de un Bayern. Con una potencia brutal, con un estilo de juego muy directo, pero con una fuerza terrible, ¿no? Ahí la primera llegada de nuevo del Bayern. Ahí la falta de seleccionar a José Antonio Camacho. Precisamente sobre Mark Hughes. Ya ha estado los goles muy bien, sobre todo en el segundo. Qué bien aguantado. Ha esperado hasta que ha llegado su compañero para darle prácticamente mandeja el segundo tante del conjunto alemán. A pesar de no ser físicamente muy potente Mark Hughes, pero cubre muy bien las espaldas. Y ahí baja la pelota para provocar este tipo de acciones. Faltas, segundas jugadas, el gol, el segundo. De momento, la verdad, que completo el partido de Hughes. Bueno, pues vamos a ver cómo sale el Real Madrid para afrontar esta segunda parte. Ojo, esta acción a balón parado. Ahí estaba Andreas Brehme, aunque va a ser para un diestro, ¿no? La inversión es el lanzamiento. Vamos a ver si toca en corto. Sí. Está Roland Wolfhardt también. Ojo, disparo con la derecha. Paco Bullo. Segunda opción, el disparo. Gol, 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 gol. El tercero del Bayern. Lo celebra y lo ha matado el tanto de Wolfhardt. Ahí lo tiene, el disparo durísimo. Mete en las dos manos Paco Bullo. Y luego ahí en segunda instancia es Wolfhardt. Wolfhardt que llega a remachar con la derecha y lo tienen. Roland para anotar el 3-0. Qué complicada se le pone la eliminatoria al Real Madrid. Sí, esperaba Bullo blocar. Y ahí es cuando entra el fallo del guardameta del Real Madrid. Porque si no hubiese despejado hacia un lado, en la máxima de todo guardameta. Y ahí te da la segunda opción el Bayern que va con muchísima rapidez al rechace porque los futbolistas del Real Madrid no se esperan que Paco Bullo no bloquee el balón. Y bueno, pues un 3-0 de nuevo en una jugada con faltas, con potencia el Bayern. Llegando más rápido que el Real Madrid. Y ahora con una eliminatoria muy, muy cuesta arriba. Bueno, Reyasi, eludimos el descanso. En 7 minutos ha hecho los 3 goles el Bayern. En los 5 últimos minutos de la primera parte y en estos 2 primeros de la segunda ha hecho los 3 goles que colocan en jaque ahora mismo al Real Madrid en esta eliminatoria de los cuartos de final de la Copa de Europa. Ahí trata de reaccionar Milan Jankovic. La pone para Rafa Gordillo. Tocando de primera de nuevo en la apertura para Jankovic. Ahí defendido por Wolwarth, precisamente el autor del tanto. La pone para Rafa Gordillo. Este para Butragueño, la frontal. Que bien se marcha al buitre. Cuidado, peligro. Ganando línea de fondo el centro de Butragueño. Segundo palo y no hay nadie. En la llegada de la de Tendillo, el centro al punto de penalti. Y otra vez de nuevo el despeje de la faga del conjunto alemán. Y otra vez en Alemania el Real Madrid viéndose doblegado por un 3-0. Siempre con la sensación de ir a hacer los deberes al Santiago Bernabéu. Pero desde luego que la circunstancia es realmente complicada. Con un Bayern en su banquillo, con un 8-0 en el guardameta suplente, Paco Llorente. Y el gesto impasible. Tiene la misma cara a Levenhacker con el 0-0 que con el 3-0. La misma, exactamente la misma. Eso no va a cambiar. Yo creo que la de Henkes tampoco. Son dos entrenadores que gesticular poco. Poco expresivos, desde luego. Bueno, pues vamos a ver si es capaz de reaccionar el conjunto alemán. Ahí está Andreas Brehme. Tratando de regresar de nuevo al rectángulo del juego. Otra vez la falta. La verdad que ellos no dudan en parar el partido en cuanto se ven en superioridad. O en inferioridad en este caso. Sí, ahí está Andreas Brehme. Es un jugador con también muchísima influencia. Y que lo está haciendo muy bien en el centro del campo. Frenando mucho las acometidas del Real Madrid. Vamos a ver ahora la jugada de estrategia de Michel, que desde luego no está teniendo ninguna oportunidad hoy. Ahí va el golpeo de Michel. Intentaba Sanchis el remate de cabeza. Defendido por Eder Norbert. Pedía el Real Madrid saque de esquina. Vamos a ver el Pablo Castellín que señala. Si concede o no concede el saque de esquina. Bueno, parece que no. No lo concede. Será saque de puerta para el Bayern. Ahí regresa de nuevo Sanchis. La línea defensiva después de intentar ese testarazo de cabeza. Y Jan Maripaz preparado de nuevo para poner la pelota en juego ya. Mucho más cómodo el partido para el Bayern. Una ventaja. 3-0. Ventaja cómoda. Para viajar al Santiago Bernabéu. Muy cómoda. Y además el Bayern con una idea clara de juego. No va a desquiciarse en ningún momento. Manteniendo el orden con un aguantarle muy líder en el centro del campo. Andreas Bremen también controlando bien la pelota. Y de nuevo Mataus en la segunda línea detrás de Hughes. Otra vez de nuevo el Bayern a la cara. Volvía a lotar Mataus. Ahí aparece la salida. Lo intentaba Rafa Gordillo. La pone para Milamutraqueño. Mucho campo por delante. Viene muy abierto. Ahora el partido a la derecha para la subida de Michel. El balón de Michel. No llegó Hugo. No llega a Gordillo. El disparo de Hugo Sánchez. Y Amaripas ha salvado. Ha salvado ahí el guanaveta del Bayern. El disparo de Hugo Sánchez. Parecía que no llegaba a Gordillo. La tocó. Y al primer palo del disparo del mexicano. La opción muy clara para haber colocado el primero del partido. Muy bien. Ahora el Real Madrid reaccionando y metiendo un poquito miedo al Bayern. Es lo que tiene que hacer. Queda muchísimo partido. Y fíjate la presión. Se obliga Andreas Bremen a esa jugada en la que el Real Madrid ha sacado un córner. Tiene que el Real Madrid estirarse. Dejar espacios al Bayern. No le queda otra para irse al menos con no tanta desventaja al Bernabéu. Ahí está preparado Mitchell para golpear de nuevo ese balón. El envío muy cerrado. El despeje de Uwenthaler. Ahí la buscaba Camacho. Aparece recuperando desde atrás Milan Jankovic. La apertura del 10. Manejando que buen balón para Hugo. Aguanta Hugo que bien tira el tacronazo para Emilio Butragueño. El disparo de Emilio Butragueño y Amaripas. Ahora sí los mejores momentos del Real Madrid en ataque. Sí, la primera vez. Mucho tiempo que el Real Madrid está sintiéndose cómoda ahí arriba. Pero ahora lo que tiene que cuidar es esto. Obligar a Mark Hughes a retrasarse un poquito. Que el Bayern no se sienta tan cómodo. Y bueno, pues buscar la portería contraria. Ahora lo intentaba Ovental el capitán. La deja para Flick. Le cae el rebote tapado por Gordillo. El centro de Flick. La buscaba Mark Hughes. Creo que hay falta en ataque. Sobre José Antonio Camacho. De Mark Hughes. Porque evidentemente también tratan de buscar en sus balones. En sus centros desde las bandas. Ahí vemos a Hugh Higgins. Muy tranquilo. Lo has entendido, ¿no? Sí, le dice a Patraus que hay que matar el centro del campo, claramente. Exacto. Está el partido muy abierto. Es que con 3-0 evidentemente no puede estar el partido de un lado a otro. Al Bayern no le interesa ese toma y da que ahora mismo con la ventaja que tiene de 3-0. Y ahí está Mark Hughes de nuevo intentando arrastrar a la defensa del Real Madrid. Con Chendo y Gordillo y Camacho la verdad es que no han tenido ninguna oportunidad en todo el partido de subir hacia arriba. De intentar profundidad, buscar a Hugo Sánchez, está siendo realmente difícil. Ahí se viene el Buitre, saliendo bien. Esos marcajes tan férreos. Pero ese ladrón acabó perdiendo la pelota. Que la mueve de nuevo es Nashway hacia la izquierda. Ahora ya vemos que la línea de presión del Real Madrid un poco más adelantada con Emilia Butragueño, con el propio Michel. También Rafa Martín Vázquez. Evidentemente tienen que ir a buscar con mayor determinación la portería del Bayern. De ahí Butragueño. Lastimándose de esa oportunidad que ha tenido en esa salida, en ese regate en banda. Donde acabó perdiendo de nuevo a Uventhaler. A paredes Sánchez ahí con Mark Hughes en la presión por detrás. Dejando bien en corto para Chendo. Tratando de estar ahí el Real Madrid con la pelota controlada. La pone en horizontal. Tocando de primera para Jankovic. De nuevo en el medio para Chendo. Y ahora está pidiendo Gordillo en largo. Es decir, dejarla en cortito para Michel. Michel en la conducción. La pone para Rafa Martín Vázquez. Se la robaron por detrás. Y otra vez de nuevo a Uventhaler. Vaya dominio del capitán del Bayern. Es increíble. Sí, a Uventhaler con un gran liderazgo. Pero bueno, el Real Madrid está teniendo un poquito más la pelota. Está intentando combinar con más tranquilidad. Y eso para el Bayern es importante. Porque tiene que ver que el Real Madrid no se ha rendido. Y que va a intentar presionar hasta el último momento. Ahí se tiró Sánchez para taponar ese balón. Y bueno, de nuevo la pelota para el conjunto alemán. Es un Real Madrid con una mentalidad muy fuerte. Porque ha forjado grandes remontadas en las competiciones europeas. Ha perdido muchos partidos fuera de casa en Europa que luego ha remontado en el Bernabéu. Es decir, que muchos de estos jugadores tienen tanta confianza en sí mismos que no se dejan amedrentar por este entorno y este ambiente. Porque saben que luego en el Bernabéu hay grandes posibilidades de lograr gestas. Por eso el Real Madrid no se desquicia. Ahí está Michel dejando para la subida de Tendillo. Levanta la cabeza Tendillo. El balón para Butraqueño. De cabeza la intentaba dejar para Michel. Llega Hugo. El disparo fuera. ¡Qué oportunidad para el Real Madrid! De nuevo muy inteligente el Buitrejando de cabeza. Y la llegada de Hugo Sánchez. El disparo salvó la defensa del Bayern a saque de esquina. Tiene que aprovechar el Real Madrid que ahora que el Bayern está bastante, digamos, anestesiado. Muy confiado con el 3-0. Y que pueda rematar Butraqueño y cabeza es destacable. Ahí de nuevo Tendillo. Intentaba dejar para Jankovic. El balón que le cae a Emilio Butraqueño. Intentó el disparo con la izquierda. Lo sigue intentando el Real Madrid. Ojo que puede montar también la contra el Bayern. Pero ahí no hay nadie. Ahora dominando completamente el juego el Real Madrid. Chendo prolongando a la punta izquierda. Ahí le quería bajar Michel pero estaba en posibilidad adelantada. Fuera de juego del jugador del Real Madrid. Vamos a Gallego. También ahí desesperado en la esquina del banquillo. Y Leo Benhacker con la cara un poco más desencajada. Es que van cayendo los minutos y se mantiene el 3-0. Mucha experiencia en el banquillo. Veremos a ver si Leo Benhacker opta por alguno de los futbolistas que tiene. Desde luego que ahora el Real Madrid haciendo una buena segunda parte a pesar del comienzo tan duro con ese gol del Bayern. Ahí cortaba Rafa Martín Vázquez esa internada de Col. Real Madrid un Bayern que se habían visto las caras también en la temporada anterior. Sí, la tan comentada eliminatoria en la que Juanito por el pisotón se queda fuera de las competiciones europeas. Y dejaría el Real Madrid y dejaría el Real Madrid y se iría al Málaga. Y de ahí que ya la rivalidad estuviese en el momento más caliente, se puede decir, entre ambos equipos. Y volvieron a verse las caras como estamos viendo en esta ronda de cuartos de la Copa de Europa de la temporada 87-88. Incluso ahí aguantando y viene a Butragueño la llegada de efectivos. Aparece Rafa Martín Vázquez con el trote habitual del once del Real Madrid. Buscando algún compañero desmarcado decide jugarla en corto para la llegada de Rafa Gordillo. Bueno, hay un agarrón del cuello ahí, clarísimo. De Flick, que además se va a llevar la cartulina amarilla y se disculpaba el lateral derecho. Pero lo que no se va a ahorrar es la cartulina amarilla. El Real Madrid la temporada anterior perdió 4-1 aquí en el Olímpico de Múnich en ese partido. Luego ganó 1-0 en el Bernabéu, pero no fue suficiente. Y el Bayern perdió la Copa de Europa frente al Oporto con aquel mítico tamponazo. La temporada anterior ha sido ronda de semifinales. Estos son cuartos, para entender un poco más el contexto de esta eliminatoria. Y el contexto también parecido al de ahora. El Bayern buscando final este año en casa, entre comillas, en Stuttgart, en Alemania. Y bueno, pues igual que la eliminatoria frente al Real Madrid ahora. Buscando más aún ese ansia porque juega en casa en el Allianz. Que evidentemente todavía no había ni visos de que se construyese. Desde luego, Milan Jankovic con el 10 a la espalda saliendo de nuevo. Ahí el yugoslavo dejando para Mark Hughes. Mark Hughes de espaldas. Para Mataus. Mataus retrasando hasta la posición de Eder Norberg. El autor del segundo tanto del Bayern de Múnich. Para Jean-Marie Paz. Y ahí vemos a Neymar Heikens. De la final, sí. Del Bayern. Que jugó el año anterior. Estaba Piaf. Estaba también evidentemente Mataus. Estaban Rummenigge y Willi-Henness. Auténticas leyendas de la equipo. Eder. Flick también. Bremen. Bueno, pues el bloque. Los tres goleadores de los tres goleadores estaban ya la temporada pasada y jugaron esa final de la Copa Europa. Y el bloque estaba construido. Los tres goleadores de hoy frente al Real Madrid. Dice que era un bloque bastante compacto en ese aspecto. Vemos de nuevo el banquillo con Jun Heikens al frente. Se quedó a las puertas de la Copa de Europa. No la llevó a ganar este Bayern. Ganó tres el Bayern de Beckenbauer y compañía. Las tres seguidas en los 70. Pero luego ya el Bayern no ganaría una. Hasta aquella en Milán. Tremenda. Frente al Valencia. Eso es. Que todo el aficionado cheque recordará. Efectivamente. Después de patar a uno. Y llegó al final la victoria para el Bayern. Creo que no fue superada en aquella final de la Copa Europa. Pero se acabó llevando la tata de penaltis del título de la Copa Europa. Eso es. Y luego perdería la final contra el Inter de Mourinho. El Bayern de Múnich. En el 2010. Bueno, camino del cuarto de hora. De la segunda parte con el 3-0 para el Bayern. Recordando y repasando historias del fútbol. Una eliminatoria entre dos colosos. Bayern y Real Madrid. Que tantas y tantas veces han coincidido en la gran competición europea. Y que van a seguir coincidiendo. Sí, sí. En los próximos años. Para muchos la gran rivalidad del viejo continente es Bayern-Real Madrid. Para equipos importantes que se han enfrentado más veces. Y en la que más cosas han pasado. No solo lo de Juanito. Sino luego posteriormente el caso de Oliver Kahn. Y bueno, sus declaraciones. Es que llegamos sueltos los Juegos del Madrid también, Rodrigo. Sí, sí. Vamos a ver ahora sí el Real Madrid con un nivel de posesión muchísimo más alto que en la primera parte. Evidentemente ya el Bayern tiene que ceder un poquito en la presión y va a esperar a la contra con ese esquema tan claro. Que desde luego el Real Madrid no puede hacer otra cosa que estirarse y abrir huecos. Ahí está Chendo retrasando para José Antonio Camacho. Dejando para Gordillo. Quería llegar de nuevo Camacho. Aparece Mark Hughes a punto de perder. Vamos a ver finalmente que se lleva esa pelota. Al suelo Mark Hughes. El que la recupera es en el centro del campo. Quien, el capitán, el de siempre. A Uwenthaler. Echendo la cabeza para evitar la llegada ahí en esa banda izquierda. El extremo Cole. Ahí lo tienen. Y este con el 10 es Jankovic. Y marcó Cole el gol de la final pero que no sirvió para nada frente al opuesto. Ese es Hans Flüger, el autor del primer tanto del Bayern. Este 3-0 que campea en el marcador frente al Real Madrid en esta ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Resultado muy, muy malo para el Real Madrid. Aunque quede la vuelta en el Santiago Bernabéu. Desde luego. Un buen resultado para nada. Muy malo el resultado del Real Madrid. Intentando ahora tener mucha más presencia en el partido. Esperando también algún cambio de Leo Benhacker. Como decimos con jugadores importantes ahí que puedan hacer cambiar el curso del partido. Pero de momento complicado. Ahí está ese disparo de una posición muy lejana. Sin problemas para la portería de Paco Bullo. Y ahí vemos la panorámica del Olímpico de Múnich. Con más de 70.000 espectadores. Lleno hasta arriba. Ocupando el graderío para ver este clásico del fútbol europeo. A un rival como es el Real Madrid. Devolví ahí de nuevo José Antonio Camacho. El golón para Bullo. Adelante también línea Rafa Martín Vázquez. Porque va a golpear de nuevo el largo guardameta del Real Madrid. Ahí va el envío para que recupere el propio Rafa Martín Vázquez en el centro del campo. Trataba de prolongar para la llegada de Michel en banda de derecha. El que recupera es Andreas Brehme. Moviendo a la izquierda para Cole. Este dejando para Uppenthaler. De nuevo para Cole. Al suelo Chendo. No hay falta. Ahí señaló la falta de Chendo. Sobre el 10 del Bayern de Múnich. Muy tranquilo ahora el Bayern. Va a intentar seguro que potenciar las jugadas a balón parado. Como en este caso con los balones colgados de Andreas Brehme. O que pueda recibir Marius con muchísima facilidad. Y el Real Madrid esperando su oportunidad. Porque sabe que con un gol no es desde luego tampoco tan dramático. Viendo lo que ha sido capaz de hacer en esta época en el Bernabéu. Cuidado que viene por la izquierda del centro. A sacar de cabeza Tendillo. Y ahora puede buscar la contra. Ahí está Tendillo recuperando y ganando posiciones. El balón de Michel buscando el largo la carrera de Rafa Gordillo. Pero ha cerrado de Dernovel perfectamente. De nuevo para Yamalipia. Ahí está el guardameta del Bayern. Dejando en cortito para Flick. Y ahora con mucha tranquilidad el Bayern. Evidentemente con 3-0. Lo que no podía permitirse. Y es lo que le estaba reclamando Heikens. Es que el partido estuviera muy abierto. Que fuera un toma y daca. Evidentemente no podía entrar en ese juego el conjunto alemán. Con un marcador tan cómodo y tan claro para el partido de vuelta. Sí, porque la reacción del Real Madrid había sido muy peligrosa para el Bayern. Se había planteado con dos ocasiones. Nada más marcar el tercero el conjunto alemán. Y eso imaginamos que para el técnico del Bayern. No podía ser posible que el Madrid llegase con tanta superioridad. Y volvía a recuperar de nuevo Michel. Aguantando la pelota. Metiendo ese balón largo. La salida de nuevo de Paz. Ahí está Rafa Martín Vázquez. La prolongaba a la izquierda para Vila Butragueña. Y fuera de juego. Había salido rapidísimo. Ahí la faga del Bayern. Y con este 3-0 se encontraba muy cómodo el conjunto alemán. Pero ojo que este partido va a tener un final sorprendente. Desde luego. Que nadie puede perderse. Un final realmente sorprendente. Este encuentro de ida en el Olímpico de Múnich entre el Valle y el Real Madrid. Ahí volvía a golpear de nuevo el guardameta del conjunto alemán. Al salto de nuevo Camacho. Peleándola ahí con Mark Hughes. Y también con Wolfhard. Y a los demás forzando y sacando la falta. El capitán del Real Madrid. Dejando para Milan Jankovic. Ahí manejando el 10. Con campo por delante. De nuevo para la carrera de Rafa Martín Vázquez. A la izquierda. Aguantaba ahí con Andreas Breme. La patada sigue Rafa Martín Vázquez aguantando. También la presencia de Flick. Sale bien del regate de esos dos jugadores. La pone para Emilia Butragueño. Se marcha de Uventhaler. Que viene el buitre. El disparo. Y atrapó ahí el guardameta del Bayern. Como le hizo el recorte delante del capitán de Uventhaler. Y cargó rapidísimo la pierna derecha. Y lo van a ver. Para la parada del guardameta alemán. Qué punta de velocidad saca ahí Butragueño. Que enseguida. Cuando tiene la posibilidad de recortar. Y ganar en velocidad a los jugadores del Bayern. Es muy superior ahí. El Real Madrid tiene que potenciar esa labor de Butragueño. La manera en la que encara. La que protege la pelota. La que desquicia muy bien a los jugadores del Bayern. Y ahí es donde. Si se asocia bien con Rafa Martín Vázquez. Como vimos en la jugada polémica del penalti. Tiene muchas posibilidades el Real Madrid de sacar algo positivo. Andreas Breme. Le dice. A Uventhaler que mueva ya el balón. Lo hacía para Lothar Mataus. Dejando para Flick. Ahí está Flick con Rafa Gordillo. La subida del lateral. Alemán. Y Gordillo que tiene que bajar a defender esa acción. De nuevo para Andreas Breme. Retrasando. Para Nashwaite. Y este. Bueno ya lo ven. Con 3-0 el Bayern. Complicaciones las justas. Desde luego. Y ahí vemos que se prepara. Bueno puede haber un cambio en el Bayern. O por lo menos se están quitando ropa. No sé si para calentar. Da la impresión. Yo creo incluso. Para calentar seguramente todo el banquillo. Porque deben estar. Que hacía en el Olímpico de Múnich. Porque ahí estarían desde luego muy fríos. Si Keipkes decidía hacer alguna sustitución. Evidentemente tenían que entrar con otro ritmo en el terreno de juego. O Jankovic. De nuevo levantando la cabeza. El cambio de orientación hacia la izquierda. Buscando a Hugo Sánchez. No se ha pitado ahí el foro de juego. Incluso un posible empujón. Sobre Eder Norbert. Lo que le señalan ahí al delantero mexicano. Hay que recordar que este Real Madrid llegaba después de ganar dos copas de la UEFA. La anterior eliminatoria. La anterior año perdió contra el Bayern en Copa Europa. Pero gana dos copas de la UEFA antes. Y muchos de los jugadores que jugaron en la última final. Frente al Colonia. Están. Caso de Michel, Gordillo, Butragueño, Hugo Sánchez, Martín Vázquez, Camacho. Que ganaron al Colonia 5-1. Por aquello que decimos que la rivalidad con los alemanes estaba forjada desde años antes. Y por eso ya Leo Benjáquer. Ahí charlando con el colegiado, con Pablo Casarín. Y luego se dirigía al banquillo como diciendo que no más protestas. Que estaba a un lado y que no más. Que tranquilidad. Que calma y tranquilidad. De nuevo la apertura para la subida de Col. El centro para Marjius. El despeje de Camacho para Andreas Breme. Voy a recuperar de nuevo el Valle. Que con el 3-0 sigue manteniendo el control. Que con el 3-0 hace falta un revulsivo. Tiene que volver a adelantar líneas. Porque desde luego con este juego el conjunto alemán se encuentra muy cómodo. Tiene por la izquierda el balón para Marjius. Quería dejar atrás pero yo creo que más que dejar llegó a entorpecer. Sí. Porque llega su compañero de cara de frente que viene alejado Hugo Sánchez en el salto. La pone para Gordillo. Este para Michel. Ya la pide Emile Butragueño. Tiene que aguantar Michel. Aguanta Michel. Levanta la cabeza. El desmarque del buitre. El disparo con la izquierda. ¡Fuera! Bueno, lo intentó ahí Michel. Bueno, había que intentarlo en una buena opción. Aunque fuese con la pierna izquierda. Michel tiene un grandísimo disparo desde lejos. Se quejaba un poquito Hugo porque era de las pocas oportunidades que el Real Madrid ha encontrado libertad y espacios. Pero bueno, se ve ahora que el Bayern a pesar de ir 3-0 en el marcador sigue buscando la portería del Real Madrid. Ya decimos que encajó cuatro goles el año anterior. Y son conscientes de que la eliminatoria en el Bernabéu, a pesar del 3-0, sigue siendo difícil para ellos. Bueno, pues va a tener que golpear a Andreas Breme porque ya Maripaf con problemas en su muslo derecho. A la vieja usanza. Eso es. Y Andreas Breme, pues ya lo ven, una izquierda potentísima, ¿eh? Le coloca el balón. Ahora que la juegue Mark Hughes, el centro de Mark Hughes. Se precipita ahí, me imagino. Ojo ahí. Le han dejado un recadito ahí a Paco Bullo de Wolfhards. No sé si Pablo Casarín lo ha visto, pero por ejemplo dice que se marche de esa situación. Bullo sabe perfectamente controlar todo este tipo de circunstancias. Sí, sí, directamente. Ahí moviendo de nuevo para Rafa Martín Vázquez. Dejando para Michel. Michel quería prolongar de nuevo para Martín Vázquez. Aparece el capitán Aumentanel al corte. Ahí tiene que dejar, saliendo bien con la plata controlada, ahora el conjunto de Jupp Heynckens. Está abriendo de nuevo, cuidado ahí. Empieza el capitán del Bayern, retrando de Der Norberg. Directamente a los dominios de Yamaripaf. Sobrepasado ya el Ecuador de esta segunda parte con el 3-0. El Bayern ganando tiempo con claridad. Parece que ahora a Heynckens le pide al equipo un poquito más de agresividad. Porque ve que el Real Madrid empieza a ganar mucha más posesión. Eso sí, tienen que entrar las prisas, evidentemente, en el conjunto blanco y buscar otras cosas. Salía Yankovic para Martín Vázquez. Ahí a punto de perderse la robó a Andreas Breme con la ayuda de Notar Mataus. De nuevo Breme aguantando para la llegada de la izquierda de Kohl. Defendido como siempre por Miguel Porlan Chendo. Ahí sigue Kohl tratando de ganar línea de fondo. Aguantando, aguantando y recortando, sigue aguantando Chendo. Y al final robando el lateral derecho del Madrid. La ponía para Michel. En esa salida ahí se resbaló en el peor momento. Se quedó muy corto, lo pilló contra pie Emilio Butragueño. Y siempre en el dominio del gran capitán de Uventhaler. Tiene de cabeza ahí, dejando atrás Mark Hughes. Para la presencia de Eder Norberg. Ahí vemos como Hugo, evidentemente, le queda a buscar. Sí, muy tranquilo. Fíjate como el Bayern ahora ya consciente de los minutos. Ganando en cada jugada todo el tiempo necesario. No sabe si tiene problemas ahí con la pierna derecha. Y fíjate, Mark Hughes ahí va a pelear siempre. Es un jugador muy inteligente en esas jugadas. Acostumbrado en el fútbol inglés a desarrollarlas a la perfección. Y va a ir con todo. Fíjate ahí. Se apoya del brazo. Yo creo que sí que es falta de Mark Hughes. Sí, sí, sí. Sobre Sanchis efectivamente se apoyaba. Y Apide a lo contrario. Sí, falta de Mark Hughes. Lleva una muslera además, Mark Hughes. Ahí lo vemos. Ahí se aprecia. Ahí tienen a Mark Hughes. Con el 9 de la espalda. Mitiquísimo. Mitiquísimo, desde luego. Representante de uno de los mejores galeses de la historia. Con Ryan Galees, con Ian Rush. Desde luego. La entrada ahí, por detrás a Mitchell de Lothar Mataos. Le decimos que vienen de enfrentarse la temporada anterior en Copa de Europa. Con aquel afer con Juanito y de luego muy, muy caliente. Hablabas de Mark Hughes. Sí. El contexto de este partido, los ingleses estaban sancionados. Los equipos ingleses por el tema de Heysel. Sí. Cinco temporadas sin poder tener presencia en Europa. De ahí que muchos ingleses, muchos británicos saliesen fuera para buscar equipos y jugar fuera. En el caso de Lineker, Hughes y más futbolista. Ahora provocando el saque de esquina para el Bayern. Ahí en esa llegada, en esa interrada por la izquierda. De Col. Entra una y otra vez. Ahí dándole mucho trabajo a Miguel Porlanchendo. Estiankovic. Que tienen ahí. Porque tenemos un jugador procedente del Estrella Roja. Y en ese momento en el Real Madrid, pues ocupando la faceta de organizador del equipo. Sí, era una de las grandes esperanzas para esta temporada. Pero tampoco llegó a cuajar del todo. Y ojo con una nueva internada. Sí. El vio de Lothar Matagos. Ese balón que queda de la frontal va a ser para Hugo Sánchez. Pero está invalidada la acción. No sé si hay alguna falta. Sí. Ahí se quejaba Michel. Esa falta. Y fue lo que señaló y lo que acabó pintando el colegiado. Paolo Casarín, el italiano. Con Jankovic. De nuevo lo tiene con el 10 a la espalda. En la salida de la pelota dejando para Rafa Gordillo. Muy poca presencia de las dos bandas. Ni Gordillo ni Michel. No, no, no. Durante el partido en el Olímpico de Múnich. Y Bayern lo ha controlado a la perfección. Ahí está de nuevo Jankovic. Con Aubenthaler. Le tira el cañito. Que bien sale. Con qué calidad para Martín Vázquez. Ese disparo que aparecía por ahí también Emilio Butraleño. Se marchó a la derecha de la portería del conjunto alemán. Esa zona izquierda muy ausente en el Real Madrid. Ni Rafa Martín Vázquez, ni Gordillo, ni Camacho. Han estado más pendientes de lo que pueda hacer el Bayern en esa zona. Y sin el talento de Martín Vázquez. Sin que reciba la pelota con facilidad. Es difícil que le llegue la pelota a Butraleño y a Hugo. Porque Jankovic tampoco es el jugador que está teniendo la presencia necesaria. Y el Bayern está siendo muy superior en ese sentido. Robando la pelota. Jugando con más tranquilidad. Y con Aubenthaler haciéndose con el dominio del encuentro. Cuando ha habido jugador sin balón. Sí, y amarilla para Gordillo. Es la primera que muestra un jugador del Real Madrid. Esa amarilla para Rafa Gordillo. La entrada sobre Flick. Sobre el lateral derecho. Hans Dieter Flick. Y la amarilla ahí de Paolo Casarin. Sí es verdad y es curioso, ¿no? Y viene precedido, ¿no? Y viene avalado por esa racha y por esas remontadas del Real Madrid en su propio estadio. Que con un 3-0, bueno, el equipo no ha acabado de desquiciarse en ningún momento. No, no, no. Con mucha tranquilidad, como decimos, viniendo de ganar dos títulos europeos. La Copa de la UEFA. Y luego la derrota en Copa de Europa frente al Bayern. Es, digamos, la segunda oportunidad en la máxima competición continental para el Real Madrid de la quinta. De hacer algo importante frente a un conjunto como el Bayern, que también está ante esa exigencia. Cuando ahora empieza a haber un poquito de molestia en la afición por los gestos del Real Madrid. Sí, pero bueno, yo creo que el tiempo gana a favor del Bayern. No, pues fue el colegiado el que lanzó la pelota. Ah, el colegiado, vale, vale. Sí, sí, fue Paolo Casarin que mandó la pelota como 10 metros atrás. Le pega con las dos piernas. Sí, sí, Andrés Aurel le pega con la izquierda y con la derecha. Increíble. Con la izquierda especialmente muy bien. Pero ya le hemos visto golpear y no disparar a la puerta con las dos piernas. Ahí dándole de nuevo el balón para el Real Madrid. El colegiado italiano para José Antonio Camacho ya en la media hora prácticamente de juego de esta segunda parte. Y está por llegar a un final sorprendente de este encuentro, día de los cuartos de final. Ahí está moviendo de nuevo y colocando en el centro. Wolfhard retrasando para el capitán, para Uppenthaler. Mordiendo ahí Michel, también Hugo Sánchez. Esa línea de tres y el propio Emilio Butragueño. Dejando a la izquierda otra vez de nuevo Cole con Chendo. Vaya anochecita, fíjate Cole. Una y otra vez, pero bien Chendo ahí. Cubre muy bien. Aguantando perfectamente además, sacándole la falta al extremo izquierdo además. La primera parte ha superado casi siempre a Chendo en esa zona, pero ahora en la segunda le ha ganado la partida con claridad. Y vamos a ver si Martín Vázquez tiene esto, la posibilidad de jugar con más libertad. Le están haciendo también un marcaje brutal. Viene Camacho, ese balón para Miran Jankovic. Recupera de nuevo después del rechace. Gordillo la pone para Hugo Sánchez. Aparece el Guarameta del Bayern. Y a Manipab golpeando ya de nuevo con la derecha. Envío en largo. Corta Camacho, pero ese corte se queda en manos del Bayern. Ahí llega en la ayuda Rafa Gordillo para robarle ese balón a Welfarth. Y el balón atrás para Andreas Breme. Y se lo saca de encima como puede. Por la presión de los jugadores de ataque del Real Madrid. Vamos a ver si es capaz de meterse de nuevo en el partido un poco el Real Madrid. Tuvo una reacción muy rápida, pero luego se volvió a perder. Qué bien Hugo Mille Butragueño entre línea. La pone para Jankovic. Rapidísimo Lothar Mataus. Fíjate, hasta dónde ha llegado Lothar Mataus. Que está jugando al lado de Margius, pero llega muy bien desde la segunda línea. Pero ahora sí que el Real Madrid ha sacado por fin otra jugada interesante con Butragueño con total libertad. Y ahí el Bayern tiene dificultades. Ahí va el envío de Michel. Muy cerrado. Quiere dejar pasar Jankovic. El despeje de Andreas Breme. Quería sacar de nuevo Lothar Mataus. Y el ataque del Real Madrid. El centro de Rafa Gordillo. El despeje de Uventhaler. La pone para Rafa Martín Vázquez. Abriendo a la derecha. Y la salida de Pugger. Directamente a los dominios del Real Madrid. Otro acercamiento del conjunto de Leo Benjaquer. Para José Antonio Camacho. Camacho la pone para Gordillo. Gordillo ya aguantando de espaldas la llegada por detrás de Breme. Él la pone de nuevo para Camacho. Dejando en corto para Michel. Vayan tres despejeados que no. Sigan, sigan. De Andreas Breme. Para Martín Vázquez. El envío a la frontal. De nuevo para Jankovic. Ahora el Bayern. Momento de apuro, ¿eh? Sí, muy bien. Ahí, que bien ha recuperado Marjius. Cuidado que puede montar la contra. El envío de Marjius a la izquierda. Para la carrera de Cole. Siempre defendió por Chendo. Aguanta Cole. Se replega el Real Madrid. El balón en la frontal. Y que bien Camacho. Que bien Camacho. Que atento. Muy bien porque el Bayern se plantaba con cuatro futbolistas ahí arriba. Y ahora el partido un poco más roto. Lo cual beneficia desde luego al Real Madrid para encontrar más espacios en la defensa del Bayern. Viene de nuevo Milan Jankovic. La pone para Mille Butragueño. Cuidado peligro. Pisa el área del buitre. Ahí está Butragueño aguantando. Tardó demasiado, sí. No pudo salir del parqueje de Uventaler. No sabía si regatear o dar el pase interior. Y ahí es cuando el Bayern te mata. Con el Bayern no puedes parar. Y es un conjunto que tiene tanta intensidad. Que es imposible que en ese momento te enteres de lo que pueden hacer. Ahí viene de nuevo Martín Máquez para Mille Butragueño. Que iría prolongar para Hugo Sánchez. El rebote que le cae de nuevo a Milan Jankovic. Ahora sí, de nuevo el Real Madrid. Le ha crecido la onda al partido. Dominando completamente el encuentro. La deja para Rafa Gordillo. Ahí levanta la cabeza del 6 del Real Madrid. Ganando por la izquierda, pero se le fue. Bueno, tiene que intentarlo ahí Gordillo. Tiene que intentar el autopase. La jugada suya característica. Es la única forma de que saque un centro con peligro. Porque si centra desde más lejos es más difícil, claro. Este es Wolfhard. ¿Puede ir por el juego? Sí, ahí fue el juego de Martín Máquez. Muy claro. Sí, salió tarde. Ahora el Bayern va a intentar parar esto. Muy evidente. Sí, ocurrió que fue del 3-0. Luego volvió a Odinave completamente el partido. Y ahora otra vez se ha vuelto a abrir. Y otra vez las llegadas muy claras ahí del Real Madrid. Sí, con este tipo de jugadas el Bayern gana muchísimo tiempo. Porque el Real Madrid ha llevado ahora unos 10 minutos donde ha creado muchísimo peligro. Donde tiene que buscar ese gol que puede ser realmente importante. Y hemos visto, ¿no? Como por primera vez también Gordillo sacaba ese autopase en profundidad. Y bueno, pues teniendo algunos síntomas de recuperación el Real Madrid. Vamos a ver la repe. Sí, se queda claramente ahí falta de Tendillo esperando a Ford del Bayern. Está siendo atendido ahí Mitchell mientras... Bueno, tampoco ha sido un discurso muy amplio. No, demasiado opresivo. En pocas palabras bastan. Yo no entiendo ahí Mitchell yo creo que la pérdida de tanto de tiempo. Sí, o que se lo lleve o que... El diálogo ahí con Pablo Casarín. Un poquito de... Oigamos también el ambiente del Olímpico de Múnich con unas 70.000 personas. Y la mueve ya de nuevo el Real Madrid. Últimos 10 minutos de este encuentro de ida de la semifinal de la Copa de Europa en el Olímpico de Múnich. Ahora ahí se equivocó en ese pase atrás de Rafa Martín Máquez cuando buscaba a Gordillo. Volverá a recuperar de nuevo el conjunto de Jung Hänkes. Dirigiendo esta primera etapa, ¿no? Sí, la primera de las tres que tuvo Jung Hänkes. Y con Leo Benjáquer en frente. El banquillo del Real Madrid. Hänkes también tuvo dos etapas en el Real Madrid. No, digamos, Benjáquer, perdón. Hänkes tuvo solo una. La que ganó la Copa Europa en el 98. Y bueno, pues ahora nos asomamos a estos 10 minutos. Estos, desde luego, históricos en el Olímpico de Múnich. Donde el Real Madrid, desde luego, forja mucho de su leyenda con la quinta del buitre. Ahí ese balón que se va a perder por línea lateral. Vamos a ver el asistente que decide. Ahí la buscaba Mataus y también Rafa Martín Máquez. Mataus se las sabe todas. No va a tener ahí ningún problema. Un jugador muy desquiciante para el rival. Aunque en ese año, bueno, todavía evidentemente quedaba muchísimo por jugar. Muchísimas temporadas en las que brillaba Mataus. Pero ya tenía un peso tremendo en el Bayern. Luego se iría al Inter. Ahí está Andreas Bremen en el saque de Banda. Anticipaba Tendillo para Rafa Gordillo. Buscando la contra del Real Madrid. Aguantando a Michel para la salida de Chendo por la derecha. Al va a tapar Mark Hughes. Se lo tienen con el nube a la espalda. Corriendo también el Galés. Tratando de defender esta acción de la contra del Real Madrid. Y ha replegado el conjunto alemán para Rafa Martín Vázquez. Tomando un poco el dominio también ahí con Jankovic. A la hora de crear juego. Lo tienen a Jankovic. Ni tiene ese balón a la espalda. Buscaba Emilio Butragueño. Los sobrones frontales son fáciles de defender. Ahora Martín Vázquez de nuevo. Aguantando, dejando para Gordillo. El balón atrás. Y volvió a recuperar de nuevo el conjunto de Leo Benáquer. Más nervios en el Bayern. Se nota que el equipo está más replegado. Empieza a temer un poquito la reacción del Real Madrid. Le cuesta más sacar la pelota. El Madrid presionando mucho más arriba. Pero claro, dejando esto. Espacios. Mataus. Qué bien para la subida por la izquierda. De nuevo la carrera. A Kohl con el Chendo. Ahí Chendo con Kohl. Y al final ese balón se pierde por arriba de fondo. Ahí en velocidad. Con Chendo complicado. Sí. No podía... Ha sacado lo más positivo posible. Ahí el jugador del Bayern. Un córner para descansar un poquito al conjunto Bauru. Que parece algo tocado físicamente ahora en estos últimos minutos. Después de todo lo que ha rendido durante el encuentro. Y veremos a ver si le afecta. Ahí está Lothar Matau. De nuevo en esta acción a balón parado. En el saque de esquina con Mitchell delante. Tratando de entorpecer lo máximo posible. Paco Bullo bajo palos. El envío de Lothar Matau. Al punto de penalti. El despeje de Jankovic. Para Andreas Brehme. Está tocando para Wolfhard. Y este... Para Natsway. Se va a una zona de nadie. Directamente para Paco Bullo. Tito él fuera de juego rápido. Le ha dado una piedra ahí a parte de Mázquez. La ha controlado bien. Y la pará con el pecho a duras penas. Con el pecho, con la boca del estómago. Se ha llevado un pelotazo de... O con otra cosa, ¿no? Sí. De Paco Bullo tremendo. Sí. Y además con las temperaturas se ha quedado bastante tocado. Fíjate cómo el césped ahora sí que está mucho mejor que en la primera parte. Ahora ya no hay prácticamente nieve. Y eso ayuda más al juego del Real Madrid. Sobre todo en estos minutos. Para lograr encadenar una de esas jugadas tan características con Martín Vázquez. Mitchell Butragueño. Hugo en los desmarques. Que lo está deteniendo difícil. Ahí está Martín Vázquez para Jankovic. Aguantando. Para Mitchell, perdón. Ahí también las hubiera detendido ya los centrales subiendo e incorporándose. Tratando por lo menos, ¿no? De limar esa diferencia. Y llegar con un resultado un poco más benévolo. Para el partido de vuelta en el... Y sería Juan Santiago Bernabéu. Diuromo Heikens. Ya de pie. Con muchos nervios, ¿eh? En el banquillo. Ya esperando prácticamente el final del partido. Que estamos ya en el 39. Con un 3-0. Ya frotándose las manos, evidentemente, los aficionados en el Olímpico de Múnich. Sí, más. Una renta de tres goles para el Bayern. Recordemos que en la ida ya ha sido 4-1, ¿no? En el año pasado. La temporada anterior. El año anterior igual. En la 86-87 ha sido 4-1 para el Bayern. 4-1 con ese acontecimiento de Juanito con Mataos. Y el Bayern que, de momento, de momento, recalcamos de momento, seguía arrasando al Real Madrid. Ahí viene de nuevo Rafa Gordillo dejando para Tendillo. Y el central prácticamente haciendo ya de centrocampista. El balón de Michel. Para la queda de los antes. Cuidado bien. Butragueño, Butragueño, Butragueño. Gol, 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 gol. Gol de Emilio Butragueño para el Real Madrid. Aprovechando prácticamente el único fallo en la zaga alemana. Ese balón atrás. Qué listo. Qué listo el Buitre aprovechando el balón atrás de Eder Norbert. Y adelantándose a Yamarifa para colocar el 3-1 casi, casi en el 40 de la segunda parte. Vaya error. El único, yo creo, de la zaga del Bayern. Sí, sí. Y porque ahí es cuando pensaba Emilio Butragueño. El único que piensa que puede haber ahí una ocasión para el Real Madrid de tenerla. Y mira esta figura del Real Madrid encarada ahí a toda la grada del Olímpico. Le han caído 77 bolas de nieve. Bueno, mientras sean bolas de nieve, al menos no pasa nada. Pero como decíamos, la única vez en la que la defensa del Bayern ha tenido una grieta. Y ahí es donde lo ha aprovechado Emilio Butragueño. Porque yo creo que la jugada era más para el central del Bayern. Sí, para Nashway. Para Nashway. Que iba más de cara. Llegaba Eder con muchísima más dificultad. Llega el balón corto. Y ahí es donde Butragueño aprovecha la circunstancia. Bueno, pues se colocaba 3-1 el Real Madrid. Que dan todavía 4 minutos más tiempo añadido de Pablo Castellini. Y lo iba a seguir intentando el Real Madrid. Y ahí tiene a Miran Jankovic. Moviendo para Hugo Sánchez. De nuevo para Emilio Butragueño. Que, bueno, lo celebraba ahí con Hugo. Un abrazo tremendo. Porque con el 3-0, evidentemente, la eliminatoria... Hombre, no imposible. Pero era muy, muy, muy complicada para este Real Madrid. En estos cuartos de final de la Copa de Europa. Sí, sí, sí. Con mucha leyenda. Y había y existía. Y sacando remontadas en el Santiago de Madrid. Pero milagros tampoco. Evidentemente, había que tener en cuenta que el Real Madrid llegaba después de ese 4-1 el año anterior. Y que, bueno, sobre todo teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el partido. Donde el Bayern había tenido oportunidades incluso de irse con 4-0. Ahora afrontar los últimos minutos con este 3-1. Metías el miedo en el cuerpo al Bayern. Que empezaba a tener nervios. Empezaba a hacer este tipo de faltas. Y una buena oportunidad para cortar distancias. Andreas Bremi ahí en esa falda sobre Emilio Butragueño. Y preparado de nuevo Milan Jankovic para golpear ese balón. En una acción a balón parado favorable al Real Madrid. Ahí está el envío de Milan Jankovic. El balón para Rafa Gordillo. Mira Gordillo ya dónde está. Sí, sí. No pudo controlarlo. Y de nuevo el saque de puerta para el Bayern. Está pegado ya Gordillo muy cerca de Hugo y del buitre en la zona izquierda. A intentar ya que el Real Madrid acaba el partido con tres delanteros. Y estirando mucho las líneas. Fíjate ya prácticamente solo Sanchis. Flanqueado por Chendo. Y Bullo con balón largo para buscar el segundo gol. Ahí buscando la posición de Hugo Sánchez. El despeje directamente que se perdió por línea lateral. Para que la vuelva a mover de nuevo el Real Madrid. Es Michel. Ahí acaba también Chendo. Dice Michel no perder tiempo en moverla él mismo. Dejando para Hugo Sánchez. Para el mexicano. De nuevo para Michel. Michel metió en ese balón. Para la punta de ataque. Y ya el Bayern evidentemente despejando sin contemplaciones. Ginkes ahí que le ha cambiado la cara con ese gol de Emilio Butragueño. Bueno, la cara tampoco mucho. Pero sí que se le ve más tocado. Desde luego. Porque el Bayern hace tiempo que se desapareció del partido. Hace 10 minutos. Ha habido como... Yo creo que más bajo un físico que otra cosa. Porque, bueno, también hay que tener en cuenta que el Real Madrid ha hecho, desde luego, muy buenas combinaciones. Y tiene jugadores importantísimos ahí arriba. Ahí está de nuevo la apertura de Michel. La ponía para Hugo Sánchez. Viene Gordillo. Todo el lado en la derecha decide el mexicano cambiar. La orientación del juego la pone para Rafa Martín Vázquez. Tiene a Butragueño. Sigue Rafa. Sacaíra ahí dentro del área de Michel. Que se come al colegiado. Y ojo a la entrada. Y sobreviene Butragueño. En el lateral del área. Se queja el buitre. Y otra jugada polémica de nuevo dentro del área en la cadilla de Michel. Segunda jugada polémica en lo que llevamos de partido. Parece también que llegaba una vez más tarde el jugador del Bayern. Y, bueno, al menos ha sacado ahí Butragueño otra falta que puede ser también decisiva. Va Hugo Sánchez de nuevo. Es a Wendtaler. Sí. La entrada de Wendtaler. Sí que es cierto que da el balón primero pero luego arrasa ahí a Butragueño. Se acaba llevando a Emilio Butragueño. Bueno, no es una falta excesivamente... Yo creo que a él la ha habido peores. Sí es dura. Vamos a ver aquí. Esta sí la muestra en la realización alemana. No muestra. La anterior. Pero al ti no la muestra. No. Efectivamente ahí toca balón pero luego acaba arrollando. Sí. Se acaba llevando ahí el tobillo derecho de Emilio Butragueño. Bueno, en el último minuto de partido. A ver, oportunidad ahí para el Real Madrid. En esta acción a balón parada. Tiene el Andreas Breme. Bueno, el médico también del Real Madrid retirándose. Y ahí Pablo Casarín que va a colocar la barrera. Mataos y Breme los dos en la barrera. Y preparado Hugo Sánchez para lanzar esa falta. Ahí con pierna izquierda. Yann Maripas bajo palos. El disparo de Hugo. Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid. El tanto de Hugo Sánchez. Se la come Yann Maripas en el 44 de partido de esta segunda parte para colocar el 3 a 2. La sonrisa de Gordillo de Camacho y lo tiene repetido. Increíble el error de un seguro de vida como era Yann Maripas. Sí, error que puede marcar una eliminatoria. Desde luego en el momento que se produce minuto 90. Cómo le pega con el exterior. Seco, duro, bajo. Pero evidentemente eso tiene que ser siempre del guardameta. Y ahí va a tapar con las dos manos en un error gravísimo. Y que condiciona de una manera brutal la eliminatoria. Porque el Real Madrid es tan sumamente fuerte en el Bernabéu. Que como se ha desarrollado el partido. Es prácticamente, huele a victoria del Real Madrid. Aunque no lo sea. Bueno y ahí reaccionaba rapidísimamente Leo Benáquer. Para meter un cambio. Iba a retirar a Emilio Butragueño. Iba a meter a Santillana en el terreno de juego. Sí, bueno, ya con lo que queda no tiene ninguna importancia. Ganar un poquito de tiempo. Y irse con, desde luego, el Real Madrid con una muy buena sensación. Porque en el minuto 47 de partido estaban con 3 a 0. Y con una avalancha que podía haber sido una goleada espectacular del Bayern. Y que termina con una muy buena reacción del Real Madrid. Que no ha perdido, como decíamos, la cara al partido en ningún momento. Bueno, ese manchado Butragueño, el autor del primer tanto del Real Madrid. Había preguntado por el doctor si tenía algún problemilla. Y ya para contar nada. No ha quedado prácticamente nada de la eliminatoria con ese 3 a 2. Y con esa reacción, ¿no? En dos errores muy impropios, yo creo, del Bayern. Pero que le iba a costar muy, muy caro al conjunto de Hugh Higgins. No solo en el partido, por la colocación del 3 a 2. Ahí vemos, ¿no? Cuando se atendía a los medios en abranca de los partidos. Sí, sí, sí. Y mientras se jugaba el encuentro. Sí, se jugaba el partido, efectivamente. Cualquier tipo pasado fue lo mejor. Algunos sí, otros no. En algunos casos. Ahí vemos cómo se atendía a los compañeros. Y, bueno, decíamos que dos errores. Además, muy poco habituales, ¿no? En un equipo alemán. Y en el caso del Bayern, mucho menos, desde luego. Que, bueno, le iban a costar muy caro en este partido. Y sobre todo le iban a costar muy caro a la eliminatoria. Al final, Rodrigo. Sí, sí, sí. Desde luego el Real Madrid con la remontada en el Santiago Bernabéu y dejando una muy buena sensación aquí en Múnich al final. Iba a ganar 2-0 y se iba a colocar, iba a dejar eliminado al conjunto alemán. Vaya gran partido que hemos disfrutado. Gracias, Rodrigo Marciel. Gracias. Gracias a ustedes. Partidazo en el Olímpico de Múnich. Partido para la historia. Bayern de Múnich 3. Real Madrid 2. Hasta la próxima.